arsa combo menos el mohai porque no le gusta arsa te voy a pegar a besos a besos si a besos si besos si a besos si mohai sacate de equipo a besos a besos ahora que somos 6 vamos para 33 como noo todos corta todo listo que juego a 2 es vacío por dentro claro no tiene alma se entero huevos vamos a lado vamos ibt No, no puede ser Se calentó Se calentó Me gané toda la partida, cabrón No voy a hacer que rollearme un gol No, 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 no Ya voy a rollearme un gol La verdad es que el evento no me gustó ¿Cuáles son los más normales? Ingleses y franceses Oye, César, te pusiste César Live 8066 Es como los nicknames de antiguo de Xbox Que lo hace como... automático Oye, gargarrado, César Ah, el mío del 9935 porque es mi clave Mártel, faltáis tú No voy a ver Oye, falta el nubado Oye, si ya voy a tener el PC que carga más rápido Oye, RAM verde, faltáis tú nomás Oye, RAM verde, faltáis tú nomás No es verdad Ya, empezó Oh, me morí ¡Nos están atacando! Qué lindo, qué linda Y a las mujeres a trabajar Y el hombre a pelear A pelear ¡ENSALA! ¡CÁBALO! ¡CÁBALO! El michero no estaba en gira, así esta fue a toda la gente y no fue ninguna He vendido toda la entrada y dijo, ya no voy a ir Así funciona la gira Para que sepan Para que sepan Para que sepan más o menos No hay suficiente recurso Dame dinero Ya si quieren empezar a dormir Pueden Pueden acorrucar, sacarse raja Acostarse Acostadita piola Sí Es pego Es como muy Pego Avanzar a la edad feudal Bueno, rápido Yo terminé, cabro ¿Alguna vez jugaron Empire Heard? ¿Cuál es ese? No sé Es como el Age of Empires, pero llegaba ya hasta la edad moderna como de militares Ah, si lo jugué No, no lo cacho Oye, Blackbeard de mierda Chuló en el chat pa' que invitan y yo la blea al chuche sumare, güey ¿Qué pasó con Blackbeard, sigue juzgando a los comediantes de ese tío? ¡Ya basta Blackbeard! ¡Nuestro trabajo! ¡Nuestro trabajo muy noble Blackbeard! Nada que juzgan los comediantes Con justas razones también, pero ellos decían puta la weada, güey ¡Blackbeard, yo soy de ellos Blackbeard! Blackbeard juzga mucho 退路 Un día Blackbeard va a aparecer muerto Por un comedia. Por un comedia. No, chat. Bueno, puso, no sé qué puso, puso cama, parece, pero yo le hablé a todos por WhatsApp cuando mi chat me habló y le dije, uh, ya se armó. Le hablé al Diego, le hablé al BlackBit. Igual, ojo, ojo, estamos a tiempo de salirnos ahora ya, sumar a BlackBit y empezar de nuevo. A ver si no puede decirnos, no, si no puede decirnos. Ah, pero entonces, ¿qué? ¿Y para qué se está hueando vos? Vino a huear. A eso vino, a puro huear. ¡Esa huea no la hacen los comediantes! No van a huear para trabajar. La puro, un vivado. Me da risa, yo veía los estados de streamers enojados con los comediantes y yo estaba diciendo, shh, shh, shh. No podía hacer nada al respecto, huea. ¿Por qué crees el amigo usted? Qué huea, eh. ¡Faked! Tengo ovejita. Artemis es, sí, pero pone cuatro al final. Es el cuatro. Pónemelo. El cuatro al final. Hola, compadre, puta, me llamaron de la empresa, hueón, que estáis hueando a mi mamá, hueón. ¿Has visto? Y ese personaje es de gran hermano que te sacaste. Oye, el amarillo me está atacando. Sale, me está atacando, sale. ¿Y este, hueón? ¿Quién es? ¡Saca de blu, puta! Me robó la oveja, hueón. Soy yo, buen rosado. Pero eso lo tenía desde hace rato. No, no. ¡Futa! No, no. No, la maravilla no. Hola, soy Joaquín, la vinica chiqui. Estáis fumando marihuana, hueón. Escorto. Jajaja. Uy, perro. Qué rico una tortilla, rescoldo. ¿Quién es el rosado? No hablemos de comida, amoy, por favor. Oye, ¿se pueden suscribir? Que yo no tengo plata. ¡Calla! No tengo plata. Debería ir a hacer la técnica del Dassen. El Dassen. ¿Ya se suscriben los baneo? Que no se suscriban se ha baneado. Sí, sí. Muy buena técnica. Oye, si chat, no me ayuden, no digan nada. Porque no le ha resultado mucho. No digan nada porque después el mohá empieza a llorar. Y va, que te ayude el chat. Sí, ¿está bien? Si tú... Bueno, yo creo que el Diego está de acuerdo con eso. No digan nada, no digan nada. Oye, el verde me está tagando mi noveja. Sale, chancho culido, sale. ¡Salgan! ¡Salgan! ¿Qué pasa, hueá, hueón? ¡Salgan! Gracias, pues el Prime, man de Zapanz. Man, pegado. ¡Salgan! ¡Uppi, pato! Ese mismo. Este edge, ¿por qué se ve tan bacán? Que es más nuevito. Me gustaría, me gustaría yo... Eh... Hola. Ah, falta en casa. ¿Dónde está mi explorador? ¡Wololó! Ah, el César. ¡Wololó! Este... Este... ¿Dónde está mi explorador? ¡Sí! ¡Sí, sí, f***! Chala, me voy a volar, ¿no? ¡Chala, tan rápido, güey! ¿Quién fue? ¿Quién fue para sacarlo? ¡Ja, ja, ja! ¡Chucha! No, 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 no. No lo sé. ¡Halo, el computador! César Tomás, pre-entreno. César se ve un jale en pre-entreno. O sea, lo probé como... P***, como dos semanas antes de la pelea lo probé. Lo probé para ver como... ¡Chach! Fue dopado, Diego. Yo creo que lo saqué del agua no lo conseguiría. ¿Desde ahí que no lo usé más? ¿Como que lo usaba unos días? No, es que no sé. César, ahora nos vamos a ver en el entrenamiento, pues, güey. No vi mucha diferencia, la verdad. ¿Por qué huir para allá donde voy a entrenar tú ahora? Yo voy el lunes, a la hora de siempre. ¿Van a seguir entrenando boxeo como tal? ¿O van a seguir entrenando estado físico? Yo físico y un par de boxeo, pero que quiero cuidar mi cerebro. Y así un güeyón de por sí, no quiero cagarlo más, güey. Estoy de acuerdo. Me refiero, soy de los miembros. Eso es lo que quise decir. La primera vez que me noquearon... Estoy de acuerdo, no fue la mejor palabra, culio. Te noquearon a ti alguna vez. No, yo bote al nubaco, sí. Le pegué en el hígado. O a mí me noquearon con el lamentón. Yo vi luces blancas y negras. ¿De verdad? Sí. Güeyón, en una de las peleas, cuando me tiraste a las cuerdas a golpe, yo me marié, culio. Yo pensé que me iba a caer. Es que, güeyón, es brige a esa güeya, güeyón. A mí me dio miedo la primera vez que me noquearon, dije, morí. Cagué, no, era maravilloso. Morí, fué a la luz. No, era la Vicky, ma, y cagué, dije, ya, cagué. Buscar, la Vicky iba a tener que buscar a otro güeyón para seguir la subida, güeyón. Qué güeyón. Morí, güeyón. A mí te siento lejos, ven a... Me gustaría ser cantante urbano. Así, de la urbe. Tenemos que hacer un video musical. Uno por no. No. No tanto. No tan brígido. No tan brígido. No, la maravilla, no. Tengo ganas de gritar hoy día como estoy solo. Bueno, en los rodillas grité más fuerte que la chucha por la guay que me gané. Y mis vecinos ni pico, les importó. Me pueden haber estado matando y... Ni ahí. A lo odio, güey. Nadie los vecinos, nadie los vecinos. Buena, machamu. ¿Cacharon al ex militante que pillaron muerto? ¿No toquemos quién? No toquemos ese tema, chiquillos. Lo pillaron, en teoría, cerca de mi casa. El César fue. Por Camilo Filipilla. Por ahí lo pillaron, güey. En la toma, güey. Ah, ya sé de lo que estaba hablando, pero estaba a la cagada con eso, güey. ¿Al hoyo? Sí, güey. Sí, literal. César sabe mucho, raro igual. Me parece súper curioso, loco. Súper curioso. Deberían meter preso a César Leff. No. No, la maravilla. Cerca de los campamentos. Sí, fuera, en la toma que hay ahí en Camilo Filipilla. Creo... En dirección hacia el... Hacia el Molpe, ¿sabes? Chuches, ¿decesa esta dirección? Vale, igual. Pero se salió en la noticia, güey. ¡No! ¿Quién es el ser este? Ah, el nudo allá. No sé. ¡Nos peleemos! Compadre, compadre, compadre. Mami, te siento, lego. Dime dónde estás. Te quiero culiar. Déjate llevar. Apaga el celular. ¿A dónde, güey? ¡Oh! ¡Espi! ¡Oye, qué es este chuchesumario, güeyón! ¡Oye, el culiado ordinario, güeyón! ¡Hay un güey que me está matando! ¡Oye, el culiado ordinario! ¡Oye, el culiado ordinario, güeyón! ¡La cagada! ¡Qué flighter! ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Me estás matando, güey! ¡Solcón! ¿En qué juego les gustaría vivir? Eh, God of War... Por ahí, güey, vivirí 10 minutos, güey. ¿Booligan las weas weones? Eh, voy a hacer unas casitas Oye, hay especial Ah, pero no sirven de nada No, que había lugares sagrados, pero no sirven de nada supongo ¡Járalo! Hay los lugares sagrados, pero no sirven de una tira pura agua Y a todos estos weones van... Oye, ¿dónde veo los recursos? No los veo... Ah, está, me cago Oye, es bastante lento este juego Incluso yo creo que este juego es más rápido que el H2 Ya, dale ¡Ese es verdad wey! Dale compadre No digo nada más, no digo caído Me gustaría ser granjero Ya miren, yo soy francés, más o menos... A ver, ¿quién vino a atacar? Más o menos va a tener una plaga, una interrupción industrial Ah, el azul se la echó No sé quién es el azul Mi choca, está calladito A mí ya me vinieron a pegar por ser mis chaclas Pero vos me matais los aldeanos, pobres aldeanos Pobres tristes aldeanos No, no tomo nada de eso, ni creatina, ni proteína, ni nada de eso Yo tomo compadre, si quieren anodar wey Déjame peor a la zona, ando mirando, ando mirando Aún nada de eso Se revelaron los aldeanos, ¡corren! Si quieren preguntarme, digan menos más wey, yo he hecho caleta Yo he hecho caleta Ah, ok, entiendo cómo se desencena esto Ya Tengo caleta de piedra, compañero mío, hierra Hierra Me falta madera ¡Eh, eh, 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 GUSPARE! Si estoy recreando me estoy recreando en la vista ¡Compañero mío! Es que me faltan Tengo que darme a la media bola a nuestro morir Yo tengo un primo que se comanda un jale de monstery y proteína antes de entrenar Tiene una cagadera, güeyón. Tu primo tiene un cuarto de riñón. ¡Que me va a pasar nada! Solo déjate llevar. ¿Dónde, concha, su madre? Estoy ahí. ¿Me lo mataron? No, no me lo maten. No me lo maten, no me lo maten, no me lo maten. Los rojos. ¿Quién es ese? El Diego. Yo no he matado nada. Cagamos. ¿Quién te va a matar si yo estoy en mi riñón? ¡Uh! ¿Qué es eso, güey? ¡Me están pegando, güeyón! ¡Fue sin querer, compañero! ¡Fue sin querer! ¡Aaah! 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 ¡De perro! ¡De perro la güeya! ¡Pal hoyo! ¡Pal hoyo! Y uno, Warren Seegar. Y uno, Warren Seegarro, compare. Upa. ¡Vente nuevo, pues, güeyón! ¡Vente nuevo, pues, güeyón! ¡Vente nuevo, pues, güeyón! ¡Qué fiel es esto, César, güeyón! Sí, un juego para relajarse. ¿Quién lo quedó? ¡Puta, van a matar! ¡Van a matar! ¡Van a matar! ¿Quién tiene como tres caballos? El Celeste, ¿quién, eh? El Noah. ¿Qué caballo? Tenís tres caballos, ¿no? O sea, Scout, los exploradores. ¡Van a matar! ¡Van a matar! ¡Michoca! ¡Anda, la pura maldad! ¡Me descubrieron! ¡Sí! ¡Se escucharon! ¡Ya! ¡Con esta la hacemos cabrón! ¡Con la maldad ahora ahí! ¡Con esta la hacemos cabrón! Oye, ¿y aquí hay límite de gente? ¿Cuánta gente me alcanza? ¡Ah, ya! ¡Paseo! ¡80 hueones, ya hará! ¡Van a matar! ¡Van a matar la molida! ¡Van a matar! Tengo caleta, ¿veje cuánto dejas tienen? No, no sé... ¡Es la maldad! ¡Anda, la maldad! ¡Tengo caleta de oro, compañero! ¡Ah! César está muy violento. Los síntomas de asteroides Asteroides Te meto ahí un asteroide Sacaba la pega Y atajaba la calla ¿Cuál es este barco que es como para comer? ¿Cuál es el barco para comer? ¿Barco mercante? Acá está, barco pesca A ver me están matando a los aldeanos ahora Upsichos Anda violento Chat, ¿cuál es el switch for empire favorito? Si en ninguno, está bien A mucha gente le gusta el switch for empire Uuuuh, jinete ¿Qué recomiendan ustedes, cabros? El enemigo destruyó el edificio destituido ¿Qué, wea, hiciste, wea? No, yo creo que anda violento Oh, estoy atacando Toda la wea Si, me está atacando los edificios toda la wea No, cabros, no le creen No acaban de decir videos porque ni hablamos Cabros, yo no soy el... ¿Cómo se llama? ¿Yo no soy el impostor? Así se siente todo No, Diego, yo no soy Tía, el Michael dice Si le da otro completo Oh, quiero un completito No digan comida No, no dijimos comida, dijimos completo Amigo dislexico No digan caca A ver Eh, voy a hacer algo Voy a ver algo Jiji Déjame, déjame, estoy peor aquí Ah Conche tu madre No Me metí en una guerra Me metí en una guerra, weón Quédate entre los dos, weón Conche tu madre, weón Pa' lo hoyo Pa' lo hoyo Tengo galete comida Juego pa' viejo Ya Tengo galete comida ¿Cómo ser pa' viejo? No sé que yo un día van a encontrar Juego pa' viejo Ah, tiraron una con una con otra negra en la roca. Van a encontrar muertos, y ustedes van a decir que tuvimos. Nos lo aprovechamos muy bien. Qué jugador que nos perdimos. Qué jugador que nos perdimos. Qué jugador que nos perdimos. Qué es esta weona trabaja, weona. La fruta. La fruta. Sí. Aquí, tranquilo, trabajando con la gente. Yo estaba tranquilo, yo estaba tranquilo. Soy inglés, todo comple. Yo soy francés, estoy esperando a que empiece la revolución. Para que quede la caga en este país culiano, nos caigamos un hoyo brígido. Así, mentalmente. La gente empieza a quemar las casas. Como en Chile, los comunistas. Que dejaron la caga en este país. Conchetumare, gasté muchos recursos, weón. Igual que hay gente en estas casas de este juego, weón. Paro yo. Y le cortan la cabeza al Moai. Ey, me cortan la cabeza. Literal. Me publican ahí. Eh, pero que chucha. Oye, conchetumare. Mira aquí, weón. Mira acá, conchetumare. Mira acá. ¿Quién es el azul? Sale aquí, conchetumare. Sale aquí. No, cagamos chiquilla. Oye, pero atacaron, ¿no? Mata el Coen. ¡Atacar! ¡Arrasca culiao, arrasca! Atacáis. ¡Arrasca! ¡Cagaste! Con la Francia, no, weón. Alonzan Fan de la Patrie. De Luz de Rarieta. ¡Arribé! Con Trenu de la Tiraníe. Murieron, weónes. ¿Va a un McDonald? Me va a estar haciendo roleplay. Yo role. Evo, culiao. Tan bueno esto, tan brazo. ¿Qué mierda me falta para mandar a hacer más? No hay suficiente madera y comida. ¡Chucha! ¡Ah, la mierda! Este se va a hacer casas. ¿Y cómo hay tan poca madera, weón? Ah, es que tengo mucho... ¿Cómo hay poca madera? ¿Cómo hay poca madera? El mapa culiao está rodeado de madera, weón. ¡Se cagó, weón! Es que mis monos están cosechando, weón. ¿Cómo mierda? No voy a tener madera, culiao. Tengo 55 madera, weón. Es que capaz que lo weón es que estoy haciendo viven mucha madera. Puede ser. No sé, eh. Te metéis compadre en mi weón. Voy a ser arquero, para que jueguen al arco. No, no están todas. ¿Dónde están acá? Los que están acá. Y es cutin. ¡Jalo! ¿Acá hay cura? Sí, sí hay. No lo están atacando, parece que están haciendo alianzas por detrás, por el mapa que tocó nomás. Ya huevona, vais a empezar a trabajar como la buena querís. Vamos, aquí tenemos madera de sobra cabros, volví. Gané la primera guerra chat, así que tienen que regalar un azul. Están obligados. Están obligados. ¿Y ese juego de Virgo, momo? No soy momo. Sujale. Hay un buen durmiento. ¿Y esto huevona? Ya, esta mina tiene que sacarse la verga. ¿Con cuál se acaban las hueas bacanes? Ah, aquí estoy en la edad 2 todavía, estoy perdido. ¿Cómo va a estar en la edad 2, hueón, enfermo? Estoy enfermo. ¿Verdad? Si estoy en la edad 2. Bueno, ya. Oye, el Diego también. Ya me vino a atacar hueón, como tres veces y pudo. Estoy en la edad 2 pegado. Para allá voy, para allá voy. Quiero hacer eso. Pero todavía no puedo. Yo estoy violeta, no estoy atacando a nadie. ¿Cuál es la hueá que hace? Tengo una sociedad tranquila. Hasta que se me revolucione esta hueón. No, me caí. Hasta que conozcan el comunismo. Hasta que conozcan el comunismo y marxismo y marxismo. Dejen la caga en este país, cagamos. Hasta que llegue maduro. Que hace falta un padre y falta carita conmigo. Te cago. Ah, ya. ¿Y cómo subo a la edad 3? Ah, ya. Me falta más que la puta. Entiendo. ¿Qué acabo de desarrollar? ¿Sabes? Oh, estoy atrasado. Oh, ya. Eh, LOL. Eh, espérate. Oh, ya, LOL. Espérate, no, no, no. Silencio. No hablen. Eh, espérate. Me pusieron un mamarre. Mamarre, espérate. No, es que algo me falta. Oh, qué hueá. Ya. Con esto estoy bien. Entonces... ¿Y qué me falta? Ya. Eh... Ya. A luego ya. Ya estás jugando a trabajar. Oh, me están atacando con shit, madre. Los flight, te lo voy a con shit. Te peco y te saco de la concha. Ah, saco la meta. No, pero... Ya, saco la meta. No, no voy a sacar la meta. ¿Por qué me mandan ustedes? No, pico. Imagínense lo que llevo. va. Ay, ay, ay! ¡Aleluia! ¡Aleluia! Y Ok, no voy a subir. Así nunca voy a subir de él... Así tanta hueá y ¿qué hago, robbru? Estoy cagad. ¡Sakito juega! Acaba es que... Oh, no tengo recursos ¡Al mercado! Nice ¿Dónde empieza la diversión? Como a las 2 horas, más o menos Oye, si no te estoy divirtiendo, ándate, buhueen Arriba hay una X y te va ahí ¡Oye, no che a mi chat, la huevonó! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡No che de mi chat, buhueen! ¡Cuidado! ¡Me dejáis sin pega, huevon! ¿Y sabés qué? ¡Ni donís, huevon! ¿Te estás hueando, amigo? Yo te estoy defendiendo ¡No me defiendo solo, compadre! ¡Anda, andala, chupa! Tengo unas ganas de un completo Oh, igual Es que ¿quién no tiene ganas de comer completo? Oye, cuando los sus a Luka Ya subieron a Luka ¿Ya fue? Aguando de nuevo Ya fue ese O sea, no se han cagado No se van a subieron a Luka Ahora se vienen nuevas variedades Así, huevon Completos con semen ¿Si? ¿Más rico, huevon? Uy, de cabeza Salsa sus Salsa sus Salsa sus cheles Sus cheles Sus cheles Mi mamá está haciendo su vaipilla Si, es cierto, huevon Si, es cierto, huevon Le acabo Le acabo Es que junto a lo que estábamos hablando, huevon Qué bien que está haciendo su vaipilla, huevon Menos mal Oye, he tenido dos ataques ya A mi Dos ataques de corazón A mi sociedad, huevon Huevon, yo no pillaba a nadie más que ti ¿Y por qué significa que tienes que atacar, huevon? Podríamos conversar, no sé, huevon alguna, no sé ¿Y si se han dado cuenta que la suegra? ¿Para qué tanta violencia, huevon? Necesitamos gente que está trabajando Ya Eh, espérate Ya Espérate, ya 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 Espérate, ya Espérate, me estáis di- Ya 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 Igual tengo un ejército Edad de los castillos Era así Una vez Un planeta feo y oscuro Tendría yo Tendría yo Crear el fentanilo Repartirlo por las poblaciones Cagarme a todos los demás Y ganó Y gané Y ganó todo como zombi Uno en el chat Uno en el chat Y hacemos un stream en fentanilo Así, manejando en fentanilo Nada más Nada más y nada menos que fentan- Ya voy, ¿y cómo? ¿Y cómo activo el edad 3? ¿No me deja activarla, huevon? ¿Cómo activarla? Tienes que construir Tienes que construir Ya, pero es que no me deja, por apretarla Seguramente te faltan recursos, ¿no? Seguramente te faltan recursos Claro, o te pibes como una... ¡Ahí está! Tienes que tener una construcción mínima Acá está, huevon Acá está ¡Vaya! De eso mismo Gracias, amigo Gracias Es que era al revés, pues Antes uno iba al centro urbano Y apretaba y en la hueá, po A eso es a lo que me refiero Oye, por si acaso Con el chief ¿Qué? Uno puede... Darle más de una orden a lo... A los tontitos ¿Qué son los tontitos? A los aldeanos Perdón ¿A los tontitos, tío? Como cualquier jefe diría, ¿eh? A los tontitos hay que rajen ¡Ay, a los tontitos, huevon! Puta, a los tontitos Es que así los tontitos no se mueven solos, huevon Tenés que irnos detrás de ellos Voy a crear un teatro que se llama No, el poliganes va a ser un... Acá... Es mi ciudad ¿Y cómo se va a llamar? Noche... Noche de combust... Es que soy francés Noche de combust... De compost... El que te haga el mejor compost gana Está bueno Está bueno, puro vegano Está buena es la idea Puro guñoño Puro guñoño Con PUSH ¿Hay bruta de F11? No, no les creo Si, esa es la bruta de F11, a ver si se dé el tiempo arriba No... Si, si sale, si sale, si sale ¿Y qué? Ay, ahí está Oh, me asusté Pensé que vienen a trolear ¿Y cómo se ve la estadística de los demás? ¿Hay algún botón? ¿Al lado lo tenís punto? Apreta y le james y te sale el tiempo Quiero ver la estadística de los demás Chuliosa, huevon Preocúpate de tu camino, compadre Bueno Uy, estos son hueones Cinco hueones en el mismo tronco Son a hueonao Franceses, po, hueón Madre Deberíamos hacer un video Borro, carpeta, asisten, 32 ¿Pero qué pasa? ¿Por qué mis monos se buggearon? ¡No avanzan! ¿Qué está pasando, hueón? ¿Qué está pasando? Guón ¿Mis monos dejaron de avanzar? ¿Se buggearon? Hola, hueá estúpida Se buggeó Oh, qué rabo Se atoraron, hueón No lo puedo creer Voy a hacer oso de pescado No me queda oro ¡No tengo oro! Dame madera Dame oro Dame oro Dame madera Hoy día me hicieron Tortilla de zanahoria Con arroz Que rico, hueón Dame tula No voy a mover Porque no se atoren de nuevo Los hueones, ponte Dame oro Dame madera Ya no eres vegano Ya no eres vegano Fui vegano su tiempo Vegetariano, mejor Todos cometemos errores Ahora soy xenófobo Y... Chisones Ahí está, buena ¡A trabajar! Ya buena a trabajar Y luego ha sido otra casa Aquí Voy a desarrollar la escritura Para que estos Ignorantes de mierda Lo que pasa chat Es que todos los enemigos Se ven... Rojos Entonces... Comunistas Podéis desactivar eso Y te sale por colores Mirá el Michoca Insiste Insiste su real día Hay que matar Hay que matar Matando a los hueones Un aplauso Un aplauso por los chilenos Un aplauso por los chilenos Un aplauso por los chilenos Bravo los chilenos Chilenos es chaquetero Pero se levanta ante la adversidad El chilenos es chaquetero O sea... En México no, pero es... Es chaquetero Serais pajero Igual el pajero es chilo Bueno, para abajo Hermano, que culpa tienen los aldeanos Dejanos trabajar Se sacan la puta Dejanos trabajar Dejanos trabajar Estaban re tranquilos Les quemai sus casitas Algun flojo En la ciudad Para ser quemado En loguera Mira yo Me destruí el centro urbano Algo Uy lo he empezado Hay ya cagol El dios? Si me esta haciendo pegar Ah, rico Vamo' hueon Vamo' 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 la mujer también y hacemos el ministerio de la mujer, y hacemos el ministerio de educación Hacemos hartos ministerios, nos dividimos en la plata cabros, y ganamos Entre todos, vamos a ser millonarios Después el pueblo no ataca El pueblo unido jamás será vencido ¿Cómo sacáis soldados de una carroza? Él se llama... Troya ¡Qué huella! ¡Qué huella César, hueón! ¡Cuidado compadre! ¿Qué está pasando aquí? Ya cabrón, el pichío es la caca ¡Eh, la pichaca! ¡Ah, se la caí! Pueda que lindo mi pueblo, trabaja tan bien El mío estaba trabajando bien hasta que... ¿Dónde se lo cae? Ese fue el Claudio, ¿no? Claudio ataca a los Valdianos Está como un país que... no puedo decir, pero... Está como... Como ese mismo Como ese mismo país que yo... El mismísimo El mismísimo El mismísimo país Buena China, ¿cómo estás ahí? Es que de hecho los viene a buscar, tal vez por acá ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Me oído! ¡Conche tu madre! ¡Ohhh! ¡Oye! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Huevón! ¡No sabía que estaba ahí acá! ¡No quería ni guerra, güey! ¡Ni tenis toda esta, güey! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Me retracto, me retracto! ¡Me pido perdón! ¡Pido perdón! ¡No quería pelear! ¡Los pide aquí, cabrón! ¡No ataco más! ¡Dejo que estos buenos se mueren nomás porque no tengo más ejércitos! ¡Pero estos conches de tu madre que no se mueren! ¡Ya déjame, inocentes trabajadores! ¡Déjame! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Esa es la frontera de Chile con Perú! ¡Ahora sí! ¡Oye, dejen de atacarme, güey! ¡Que estén sin de paso, güey! ¡Juar! ¡La pura sol! ¡No, nos metamos pa' allá, cabrón! ¡Ya vieron lo que hay! ¿Y cómo entraís por acá? ¡¿Qué hay, cabrón?! ¡Oye! Voy a salir de mi área Este es mi país, Michaux ¡Te pido dos metros más allá! ¡Para que no se agarre mi líquido capo! ¡Con los tuyos! Las reliquias no sirven de nada, ¿cierto? ¡Tira puro agua! ¡Oye, oye, oye! ¡Deja a mi gente de trabajar, güey! ¡Ooooh! ¡Conche tu madre! ¡Gente inocente, güey! ¡Se queman las casas! ¡Arranquen, cabrón! ¡No, conche tu madre! ¡La gente arranca ya! ¡Arranquen nomás, cabrón! ¡Arranquen! ¡Vamos a tener que arrancar a la nueva civilización! ¡Esto es un golpe estado, güey! ¡Yo lo vi en mi país esta, güey! ¡Chau, chau! ¡Arranquen, güeyón! ¡Nos atacan, güeyón! ¡Nos atacan los mongoles! ¡Ah, los chinos! ¡No es lejano de la realidad, güey! ¡Arranquemos! ¡Arranquemos, güeyón! ¡No, muchachumal! ¡No! ¡A los, Saint-Trestus! ¡Ya, cabrón! ¡Ustedes van a partir de una nueva comunidad! ¡Sí, ves, exploatior! ¡Por vos servidores! ¡Está diciendo todo lo que hace! ¡Pisa llamar a la Comunidad del Anillo! ¡La Comunidad del Anillo! ¡La Comunidad del Anillo! ¡La Comunidad de la Nieve! ¡Claro! ¡La Comunidad de la Nieve! ¡Van a comer entre ustedes! ¡No, güey, entre nosotros! Oye, ¿cómo hago un centro urbano nuevo, güeyón? ¡Pero te eliminaron! ¡Nooo! ¡No puedo hacer otro centro urbano! ¡Chau! ¡No! ¡Morí! ¡Gracias! ¿Qué pasó, güeyón? Es que me atacaron mis ciudades francesas Bueno, ¿acaso? Este güey tenía tanque ya, po Yo ya no tenía esa güeya Yo tenía sola gente trabajadora y comunista Venga, ¿cachís lo que hace el comunismo? ¡Ahí viene otra pelea! ¡Ahí viene otra pelea ahí! Oye, pero no escucho el juego, güeyón ¿Por qué no escucho el juego? ¡Gracias, güeyón! Que eres una dictadura militar Ya, yo cagué ¡Oh! ¡Oh! Este bomba encima ataca lo... Ataca lo mejorcito que uno tiene ¿Quién es celeste? Yo ¿Te están atacando por abajo, güeyón? Oye, ¿se pueden hacer o ser tratados? ¿Se pueden hacer tratados o no? No, si ya nos matamos ya ¡Oh! ¡Oh! Esperá, 3D César nos van a coger Esta es mi primera partida, sí No importa, no importa Hay que morir, güeyón Con orgullo, güeyón Hasta la muerte ¡Ánimo y valor! Es que el Michoac hace la de... Mira, se ha construido un castillo acá al lado Hace la del César No, espera Solo... ¿Qué? La del César, yo no he atacado nada, güeyón No, pero hace como la que haces tú, güeyón Juntás a los buenos que atacan al Tokio, no Pero yo no mando atacar Si a mí me atacan, no, yo envío Ah, pero es que Diego está ahí al lado Pero yo me armo lo antes posible porque... A ver, hagámosle una hueva bien hecha, güeyón Un mapa más grande, güeyón Tendríamos que jugar al 2, güeyón Si es que no pillo... Yo vendía perfume en la France Cagué, güeyón Oye, pero no puedo escuchar el juego, güeyón Te comparto Ahí está, estoy escuchando, estoy escuchando Bueno, apreté escape y funcionó No tengo más... Más recursos, chicos Oye, los azules están, güeyón Y los remaja Oh, ¿lo cagaste, Diego? No creo Están atacando todas las... Oh, es el centro urbano ¡Diego! Azul, güeyón No, es el único ¿Y por qué yo no hice más? Mira ahí, está la hueva Ya... No es el único centro urbano ¡Bien! ¿Dónde está el otro? Bueno, güeyón ¿Tú destruís los centros de referencia y uno caga? ¿El centro urbano ya no vale? ¡Cuidado, mal hecho! Y si el centro urbano no es un punto de referencia, ¿no? Según yo, tenéis que romper como todas las güeyes que son de tu edad Como las que te hicieron subir Esas güeyes... De mi edad, es 28 Esta güeyón no la sabíamos del 4, güeyón ¡Juemos el 2, pues! Ya hacemos pico Yo no te sabía esa del 4, güeyón ¿Qué el amarillo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es? ¿Qué pasó? ¿Qué no caché? Claro, porque yo decía Guau, todavía tengo centro urbano ¿Para qué voy a dejar que...? Oye, mi chaco, ¿qué mata el César? Está arriba Voy El norte Que venga, pues, güeyón Que venga a matarme el culiado El perro, güeyón Voy Voy Pero mátalo, sí Mátalo, Virgil Que venga, pues, güeyón Aquí los perro, qué güeya Se nota ahí una comunidad inglesa de orden ahí, todos los güeyones Están comiendo... Están tomándote Comiendo croissant 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 Esto no es tan rico Tan rico Tan rico Pero cuando jugáis bien No cuando jugáis con el pivo como yo Y entonces el Michaux viene del sur, al parecer No Es una mentira que te dijeron Vengo pa' acá Vamos a... Uy, el Michaux no ha atacado a su amigo Es que no están muy cerca, amigo No, de hecho, soy sincero Yo vi a dónde está el Claudio y dije Voy a ir a ayudar al Moel Porque quizás está muy de la mierda Y le hizo ganar, güeyón ¡Lo hizo mierda, güey! No es... No es... No es... Pero adivina que le hizo mierda al Claudio Es que tenís buen ejercicio por lo que estoy viendo, güeyón ¡Shhh! ¡Shhh! Ahí va ¡César! ¿Eh, güeyón? ¡Ja, ja, ja! ¡La güeya de Sony! ¿Y cuál está...? ¿Qué hago, güey? Voy a ver si puedo hacer la... La resistance La trolleé porque no... No caché que tenía una mina de oro cerca, güey Una minita Por eso quedé un poquito atrás ¿Alcancé el límite de población? ¿El máximo de 200? Sí ¡Chaaaaa! ¡Ay, yo también lo alcanzé a ser! ¡Cóche tu madre! ¡Oye, buen ejército César! ¡Ah, gracias! ¿Está bien? ¡Tapiola! 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 ¡Ven a un minuto para acá! ¿Quién es ese güeyón? ¡¿Julián Ojo? ¡Julián Ojo! Desarmate a lo inocente y hace un ejército más grande, güey No, no Da lo mismo el pueblo, güey El pueblo trabaja para el Estado Yo creo en mi pueblo Yo creo en mi pueblo Da lo mismo, güey El pueblo Julián Trello Trae más El pueblo Unido Buenas, Juago ¿Cómo estáis? Tanto tiempo Guachito ¿Quién está jugando? Masu No, Estabilo Contra el francés Mutet Semifinales del Chile Open Open your ass Oh, espérate Oh, y se viene bueno Concha tu madre Concha, concha tu madre ¿A quién le cayó? ¿A quién le cayó la noche? Al César Corral Con un lugar Eso es todo lo que tengo No tengo nada más Oh Oh, qué güey está pasando No, pero güey Me hicieron cagar ¿Y no tienes más ejército? No, no tengo esto Todo lo que tengo Todo bien ¿Puedes salir a jugar? Sí No, concha tu madre Concha tu madre Todo y todo, chicos Es que nosotros todavía Jugamos contra la computadora Todo y todo, chicos Oh, ahí vienen más Cuidado, corre No Date la vuelta, date la vuelta Date la vuelta, güeyón Güey, mírame abajo, güeyón Mírame abajo Güey, mataron No, murieron cien Cien de mi Cagarte De mi ejército ¿Pero dónde están, puta? Buenas, Dassen No entendí lo que pusiste No, perdió Te habló en chino el Dassen ¿Qué puso? Alerta, GG, alerta No sé a qué se refiere La alerta, GG Un humador Un humador de Dassen El humador La mítica alerta, GG Ah, el 7TV, puta Es que no abrí el chat Es que tengo el chat de Twitch Por eso no vi el emote Y no lo vi Por eso no cacho, güey Te voy a arrastrar Está hablando el código ¿Por qué no me acaban con mi miseria nomás? Si acagué ya Es que vine a proteger mi güeyá Así que mira Segunda oportunidad No, yo ya no puedo No puedo combackear, creo yo, güey ¿Puedo decir algo? Me gusta como se viste ¡Wow! Me cagaron Me gusta como se viste socias con un señor ¡Oh! Te hicieron pico, Michoques Conche de tu madre Ya, perro reculeado Ya, perro reculeado Espérate nomás ¡Fuere, bastardo! ¡Oh! Se va a life ¿No te rendiste? Sí, sí ¡Oh! Puta, yo salí lejos de todo ¿Chinga no? ¿Me chocas? No, no ganó No, no terminó la partida Ah, que me hice derrota la güey Mami, te siento, Leo Dime dónde estás Te quiero cubriar No te deja despektear El de que no me ha visto una pura vez ¿Sí o no, chat? César, ¿no te deja despektear? De menor Sí, sí, pero no suena No, apete escape Y se vuelve Y apete escape y vuelve Escape, continuar Ah, verdad Ahí sí Y a ver ¿Y cuál es la de cada uno aquí? Jugué y diez también Yo veo todo en rojo Y queda El Michao que se desnuda Y el Zorra El Zorra ¿De verdad no solo nosotros tres? Sí Ya, pero Zora, ¿tú estás atacando? No ¿Tú estás en el huequito? Ya, todo va a pelear al medio Todo va a pelear al medio Para que termine la güey ¿Cuál es el medio de esa güey ahí? ¿La bandera? No, pero bueno Claudio está terrible repartido ¿Cachan dónde está el mercado? ¿En la mitad del mapa? Sí ¿Vamos a ir? ¿Y peleamos? ¿Ese es de tu civilización Que tú ponís como un hueón Que bustea a los demás? ¿Cómo? No sé quién es ese El mío hay uno que toca música Un culiao que toca la balalaica Usted a todo el ejército Intijimani, güey No, mi ejército está Intijimani, culiao Es el chascondillapu Roberto Amarquilo Va a gran terror, Tito ¿Qué hacen aquí? Vamos, no a... Claude, güey ¿Vamos al mercado? Yo creo que de haber sacado más caballería Para enfrentar Tenía más querido Y la guay de atrás Que tiran como piedra, güey Me hicieron cagar a los arqueros A falta de un completo Pan con queso Los molió De estos de él tenía Caballero de límite ¿Cuándo llega el invierno, güey? Bombarda A veces es lo que no tenía, güey Un hechizo Harry Potter, esa, güey ¡Bombarda! ¿Era un hechizo Harry Potter? Según yo, sí Aquí va a haber un encuentro Pero antes de llegar al centro ¡Ah, ya! No me digáis nada ¡Ah, no! ¡Nua! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, pito! Paras de queso ¡Nua, no vuelve, no vuelve! ¡Oh, pero que huevo es, mira! ¡Que es el más quejo del equipo! ¡Oh, Juanchito! ¡Alojomora! ¡Alojomora! ¡Oh, Juanchito! ¡Hola, Auric8! ¿Dónde están peleando con él la pelea? Peleando y dirigido, chato ¡Oh, Juanchito! ¡Eh! ¡Las bombardas están buenas, parece! ¡Bombarda! ¡Tengo Coca-Cola retornable, güeyon! ¡La bomba 4! ¡Oh, pero que hizo cagar el castillo de ese, güey, la fortaleza! ¡El castillo era tiempo! ¡Bombarda! ¡La bombarda, cuando atacan todas juntas, hacen cagar! ¡Ah, pero ustedes están peleando, güey! ¡Puta, yo estoy jugando PB, güeyon! ¡Estoy lejos de aquí! ¡Que ande vayendo, güey! ¡Ando con un laguau! ¡Ando inspirando, nevo, pared! ¡Silencio! ¡No puede ser! ¡Este era el fin de la estilización! ¡Pero, güeyon! ¡Se guanchotean los edificios! ¡Oh, está haciendo mierda aquí! ¡Ah, mierda! ¡Ya, perro, güeyado! ¡No voy a llegar con puro al 10 de hacer de cagar! ¡Ahí viene ese hueón con los palos! ¡Cagó el chino! ¡El chino y el atleta de la ritmo! ¡Oh, pero, güeya! ¡Qué chucha! ¿Y dónde está la Rai Zistins? ¡Qué, güeya! ¡No puedo mover una espigarda a la mierda! ¿Y la Rai Zistins? ¿Cuándo me han tirado el Super Cup de esto? ¿Y va al próximo año, ya? ¡Upa! No sé, Faló, parece que tengo el... ¡Upa! ¿Cómo se ve eso? Para la siguiente temporada. Ahora hay que terminar la primera. ¡Ah, ya! ¡La Rai Zistins! ¡Hueón! ¡Un torneo! ¡Conche tu madre! ¡Se juntaron estos malditos culiados! ¡Oh! ¡Se juntaron! ¡Cagonearon! ¡Cagonearon, güeyón! Sí. ¡Cagonearon! Podría haber sido ahí la batalla final. ¡Cagonearon! ¡Hicieron pico! ¡Pero puta la, güeya! ¡Nos monos de mierda! ¡Es que no sé quién es quién! ¡Desnudo el celeste! De hecho, yo iba a pelear hace calete rato, güey. Pero mis monos se dieron toda la vuelta. ¿Por qué no dejaba pasar? ¿Por qué? ¿Cómo está esta, güey? ¡Coche, tu madre! ¿Dónde están las picardas que yo mandé, güey? ¡Puta! ¡No llegaron nunca, güey! ¡Puta la, güeya! ¡Oh, lo que viene aquí, güeyón! ¡Oh! ¡Oh! ¿Están mandando unos jarros de deba ya? Se pusieron de acuerdo estos perros culiados. ¡No, güey! ¡No, qué güey! ¡Qué güey hace tan, qué güeyón! ¡Mea güey! ¿Está roti? ¡La gran bombarda, güey! ¡He mandado calete rato a unas güeyadas, puta! ¡Voy a perder de güeyón nomás! ¿Y las luces? ¿Qué tiene con las luces? ¿No entendí? ¡Avancen, avancen, 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 avancen! ¡No, usted está al pico! ¡Juegamos en un contra! ¡No ves el tan bueno! ¡Oh! ¡No quiero ver! ¿Eh? ¡Oh! 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 ¡Oh, guanchita mía, perea, güeyón! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Mirante la mía cagaita! ¡Oh! 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 ¡Pero, güeyón! ¡Borrao! ¿Cómo vas a tener? ¡Oh! ¡Tanto hace! ¡Oh! ¡Estamos cachando que los cañones! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Conche tu madre! ¿Y las resistance? ¡Bien, conche tu madre! ¡Bien, hueón! ¡Ah! ¿Qué me voy a ver? ¡Qué me voy a ver! ¡Qué me voy a matar el zorro! ¡Es que le mató a mí! ¡Hueón! ¡Los monos culeados! ¡Ese hueón! ¡Los caleta! ¡Los patiaba agarrando y se paraba, se paraba, se paraba! ¡Estaba peleando la vuelta, hueón! ¡Sí, eso era, eso era! ¡Oh, re culeado! ¿Diste la vuelta? ¿Cómo, cómo la fucking vi, hueón? ¡Ah, pero alcaleta, hueón! No sé cómo dimos la vuelta, culeado, pero la dimos. Estaban peleando abajo, el michoque estaba matando a su pueblo. Arriba. Sí, hueón. Sí. Y yo, hueón, yo tenía espigar de la hueá y no se volvieron nunca y estaban cerca. Y las mandaba, seguía abajo. Ya, sola, re culeado, prepárate, prepárate, sola, te aviso al toque. Yo creo que por esto... Se te viene la masa noche, sola, culeado. Espérate, ¿hay que matar el centro urbano y ganar? No, hay que matar como... Los sitios... Son cuatro sitios importantes, creo, como el centro urbano y toda la hueá que construiste para subir de nivel. Para subir de nivel. Ah, no es como aniquilación final, acá está ahí. Claro, claro, claro. Porque yo estaba construyendo centros urbanos para poder movilizarme después, pues bueno. Claro, claro. No sé qué es lo difícil. Oye, eso era así en origen, igual. Ah, y por si acaso si construís más de un centro urbano, Diego, vale el primero nomás. El segundo. No, sí, 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 vos. Sí, vos quieres dos construís, pero va a ir ampliando, porque está ahí. Mirá, puntaje. Ah, mirá. No, sí, viene Sorín. Quedé lleno de armería, weón. Qué raya, lo... Lo pierdo. Uno menos, uno menos, un caño, un caño, un caño, un caño. Ahí tiene una patita función. O sea, el monje la tiene que tener encima y... Ah, pero se demoran a encargar. Ah, concha de tu madre, concha de tu madre, regalé a un monje, weón. ¿Cómo? Lo regalé, culiao. ¿Qué hiciste para tener el sonido? Escape y volver. Escape y continuar. Mirá como hace castillo el sucio. ¿Qué está haciendo castillo? No escucho nada. Perdón, chat, si esperaron un gameplay más extremo. Oigan, hay una jugada que no sé si tengo que decirla. No, ¿por qué? Si estáis muertos. Los muertos no hablan. No hablo, no hablo, no hablo, no hablo, no hablo nada, no hablo nada. Esa es ley, no hay muertos no hablo. ¿Cómo construyen el agua tan rápido, weón? Callan, pim, pum, pim, no? Callan, que un lerox. Callan, que un lorax. Chubi stream. Un stream chubando. ¿Quién está jugando más con nosotros? Zora. Enúa. El Diego. Son todos streamers que están partiendo de a poco. De abajo. De abajo. Oh, cagaron los castillos. Oh, chino, culiao, cagaron. Cagamos, cabrón. Cobraron los chinos. A menos que. A menos que. Vamos, vamos, vamos. Oh, mira, weón. ¿Qué pasó? ¿De qué me estoy perdiendo? Mira arriba. Oh. Vamos, 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 vamos. No, yo creo que está cagado. ¿Por dónde vienen? No, estoy hasta el pico. No, estoy hasta el pico. Sí, estoy en medio. Solo tengo una chance. Oh. Oh, tengo una pura chance. Me telebomba a los chinos, weón. No tengo explorador, no veo ni una, weón. No importa, métete con todo si ya que... Dale, dale, mátalo, mátalo. Apúrate, apúrate, weón. Mata, weón, mata. Apúrate, weón. Mira esos cañones, botan la weón al toque. Avanza nomás. Avanza rápido, culiao. Y el merluzo no hace nada, weón. Nada. Oh, amúrate, weón. Oh. Oh. Ay, Dios mío, weón. Conche, cuada. No. No, y acá en la ciudad entraron a cagadas de la cabeza. Oh, no, weón. Es que no. No, mira. Oh. Oh, no, cagó. Oh. ¿Quién caga primero, weón? ¿Quién caga primero, weón? Esto es como cuando te di los nexas de alto. ¿Qué es eso de referencia esto, weón? Es cuando te di los nexas de alto en el gol. Tienes que buscarle los que dicen como edad y esa weón cuando lo apretáis. Sí. Oh. Oh, Zora. Zora, podía apretar. Ya nada. ¿Puedo ir todavía, weón? Está cagado, weón. De referencia. Está el pico, está el pico, está el pico. Está cagado. Oh, cagué. Se murieron. Se murieron. Pero no llegan, niña. Ah, ustedes hicieron hartos castillos. Es que eso es que... Oh, cagaron. Oh, cagó. Cayó el imperio chino. ¿Y qué más le queda? Un centro urbano, yo creo. Un centro urbano. Claro, a los michos le mataron todo. ¿A la hueón por eso? Y se pone a reparar. Se pone a reparar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh, de atrás la espigarda, weón! Cagaron los cañones. ¡Oh, weón! ¡El comeback, weón! ¡Oh! ¿Qué te queda, weón? ¿Qué te queda, weón? ¿Qué te queda algo? ¡Oh! 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 Tío, le queda algo. ¡Tú cal! ¡Tú cal! ¡Ah! ¡No, estáis cagados! ¡Ah, yo agaché, yo agaché! ¡Ah, pero lo vendiste poniendo todo eso, weón! ¡Ah, pero estuvo un tini! ¡Oh! ¿Cómo te fue con la cajita de counter? Todavía no la abro, tengo una nueva. ¿Qué, bro? ¿Tienes cajita? ¡Dián, primero, weón! ¡Che tu madre con che tu madre! ¡Ah, igual vienen mis weás atrás, sí! ¡Ah! ¡Oh, el mapa culé era un laberinto, weón! ¡La cagó, weón! ¡Murió el tanque! ¡No hay recursos, párese, eh! ¡Cuchero, weón! ¡Haciendo lo último con el aldeano! ¡Ah, pero mira, en medio, César! ¡Eso es chandiano, weón! ¡No, weón! ¡Ya está reconstruyendo esa, weón! ¡La está remontando, weón! ¡Ah, pero mira, en medio, César! ¡Oh, weón! ¡Oh, weón! ¡Sue una culéada, weón! ¡Resistente, weón! ¡Oye, los chinos! ¡Trabajando como chino! ¿Dónde van estos weones? ¿Pero a dónde? ¿Estos culéados son solo a morir? ¡No, estamos hasta el pico! ¡Eso es chandiano! ¡Eso es chandiano! ¡Le quedaron unos monos ahí, weón! ¡Oye, ¿qué era el festivar hoy día? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ufff! ¡Sí, acá metí eso entre mío el bosque como en el Dota! ¡Ah, la weón! ¡Terrible, culiado! ¿Y un mapa dónde podía ser eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿De qué ser? ¡Ah, pero como que tienen los arbolitos más abiertos, creo! ¿Y tú? Dejame cómo pasar... ...como mi vie... ¡Está preparando Zora! ¡Tengo que abrirle el portón a la vaca, güey! ¡Noooo! ¡Nerfeo por la vida, weón! ¡No hay guerra! ¡No hay guerra! ¡No hay guerra! ¡No se puede! ¡Primero la guerra! ¡Ya! ¡Ya, voy! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ataca Zora! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Con todo, con todo, con todo, weón! ¡No tengo ni una, weón! ¡Una guerra, weón! ¡Una guerra, weón! ¡Una guerra, weón! ¡Donde están tus monos! ¡A la derecha! ¡No pa' la izquierda, a tu derecha! ¡Ahí está todo! ¡Sí! ¡A la derecha! ¡Ahí anda todo! ¡Zora! ¡Zora! ¡Toma esta guerra final! ¡Entre Zora y yo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Por llamarle guerra final! ¡Sí, sí, sí! ¡La guerra final! ¡Oye, cara de guerra, dale! ¡No, todavía está la hueá, ¿cierto? ¡No pasa nada! ¡Todavía está la hueá! ¡Confirma! ¡Oh, cago! ¡Cago! 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 ¡Era! ¡No, es que compadre! ¡Era! ¡No, no tengo chance, culiao! Voy a perder el tiempo por ahí... ...michao que se te dio el tiro porque... ...paso bloqueado, compadre Sí, los chilenos están ahí... ¡Ah, es la vuelta larga! ¡Es la vuelta larga, güey! ¡Va a pasar por ahí! ¡Cuchero! ¡Tengo que... ¡No! Hay que pasar por la aduana... Escuché una... Escuché una explosión... Ya, vean acá con esto, culiao... ¡Cuchero! Los chinos buenos para trabajar, güey. Pero con ese... Los chinos no valen de hacer eso, güey. Pero con ese... Los chinos no valen de hacer eso, güey. ¡Oh! ¡Oh, ya! ¿Y cuántas güeyas más tienen que matar, güey? Que tiene un centro urbano por ahí, güey. O sea, no... Mira... No, estamos hasta el pico. Estas güeyas son lo más lento que existen. Jamás van a llegar. Ya. Vamos nomás. Oh, será culiao. Cómo lo hizo, güey. ¡Oh! ¿Qué le queda, güey? ¿Era? ¿Qué te queda, güey? Ah, yo sé que me queda. Yo sé que me queda. Y, güey, no la voy a pillar nunca culiao. Sí, pero eso no he hecho nada. Estas güeyas son... Estas güeyas son... ¡Vamos! ¡Vamos, güey! Yo sé que me queda con... Che, tu madre, yo sé que... Yo sé que... Yo sé que... No te voy a decir, pues, güey. Evidentemente. Vaya a tener acá, güey, tío. ¿Qué tengo? Mátalo a aldeanos, güey. Déjalo ahí. Lo dejo. Un güey mandó una güey en China. Está comunicando una etiqueta. Será culiao trabaja todo un comerciante a pelear, pues, güey. ¿A dónde? A ver, güey. Tuve que ir al lado. Un burro culiao. Está trabajando. Se anda ganando la chamba. ¡Pero qué, güey! Acá o no? Igual está fácil, güey. Si no que está... LOL. Sí, está muy LOL. Sí. Voy a dedicar LOL si lo vi ahí. Voy a dedicar así... ¡Wa! ¿En serio? Ya. Voy a decir... No, está mal LOL. Díganme... Frío o caliente. Está ahí tibio. No digáis nada, güey. No, no digan, no digan. ¡Los muertos no hablan! La hueá lento del... ¡HOLO! Los cañones culiados, güey. Pero hay una... Hay una mejora... Los van empujando, culiados. ¿Hay una mejora que aumenta la velocidad de movimiento de esa hueá? Eh... Creo. Sí, 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 sí. Matando gente inocente, ¿no? Ahí... Oh... Oh, cagaste. No duró nada. Pendejo no dura nada. A ver... ¿Por qué le queda, güey? Yo todavía no pillo la... No le puedo decir. Güey, está súper obvio, güey. Güey, la cagó. Vamos, vamos, vamos. Silence. Qué rabia, güey. Yo tampoco lo pensaría. Mira. No, está cagado. Solo tiene que... No, tenés que explorarnos hasta que lo vi. Ay, papito. Sorín, güey. No, queda otra. Creo que... Creo que... Mira, creo que se puso hot. Está tirando flaba esa hueá. No te puedo creer, güey. No, no. Te juro que... Todavía no sé qué mierda le falta, güey. No, no. Todavía no sé qué mierda le falta, güey. ¡Hueón! Es que me han ganado de decir... ¡Hueón! No digáis nada. Es que sí, güeyón. ¡Hueón, no! Ya, estamos. Avanzamos. ¡Avanzamos! No, qué pasa, güey. A ver, César. Igual me tiene que botar... ¿Qué? ¿Gripem stream? Sí, güey. No, es que está ahí. No se han dicho, chaval. No se han dicho, chaval. No se han dicho, chaval. ¡Noooo! Qué rica, chaval. Es que uno lo mira y dice... Pero, güeyón... ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Como concha, tú mames! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Sí, rata igual. ¡Jajaja! 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 Sí, Iván. Oh, pero weón no veo nada. Son muchos, weón. Yo vi que trajo tropas por acá, weón, pero no... Dios mío. Cuidado. ¿Me vas a ganar en serio, weón? ¡Oh! ¡Oh! Chupalo, chupalo, chupalo. ¡Oh! No, 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 no. Todos los edificios, pues. De la edad. No tiene que... ¡Oh, ya! ¡Oh, weón! ¡Chito, weón! ¡No, weón escupido, weón! ¡Está bueno esto! ¡No! ¡Oh, la weón, weón! ¡Oh! ¡Sóbra, weón! ¡Me faltó la pura torre, culiado del fondo, weón! ¿Y quién le mató al...? Acá. Lo que está aquí. ¡Sóbra! ¡Un muro, weón! ¡Era un muro! ¡Era un muro! ¡Era un muro! ¡Yo pensé que era la fortaleza que tenía más adentro, weón! ¡No! ¡No! ¡Si se muro había una wea ahí! ¡Oh! ¡Sorín, weón! ¡No lo puedo creer, weón! ¡Y él se va a subir la wea por ahí todo el rato, weón! ¡No lo puedo creer! ¡Estoy tan cerca, culiado! ¡Oh, weón! ¡Oye, Claudio! ¿Sabiste que hubiste derecho? ¿Con un monje? ¿A agarrar la reliquia y tomar todos los cañones que tenía yo? Lo va a ser tuyo, todo. ¿Se podía hacer eso? ¡Sí! ¡Ah, claro! ¿Para soplar la sobra, culiado? ¡No! ¡No! ¡Nadie le sopló la sobra! ¡No sabía que se podía hacer eso, weón! Ya, pero ¿cómo estuvo? ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, la partida en la que se pusieron de acuerdo va a atacar a nosotros primero! ¡Sí! ¡No! En mi defensa, si hubiese tenido solo al lado, solo no habría ganado la wea. ¡Bueno, a mi no me vino a atacar el César! ¡Los cheníacos aprovecharon de nosotros sin hacer jugar, weón! ¡Sí! ¡Está bien! ¿Ya, vamos de nuevo? ¿Quieres jugar otro? ¡Tiriri! ¡Ya, pero te has jugado de nuevo! En el 2 lo voy a buscar. ¡Ya! El 2 tiene otra jugabilidad porque tenís que... ¡Sacar un auto! O sea, al construir... ¿A qué, weón? Al construir no podís pisar ese terreno, weón. Y el Brigio le tapáis la pasada con wea a no construir. Eso. Eso es lo que quiero aportar. Muchas gracias, esa fue mi presentación. Muchas gracias, Claudio. ¿Tú crees una partida, César? ¿Te lo creaste? Yo tengo que irme a tener una clase. ¡Ah, no sé! ¡Aaah! 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 ¡Me salí! ¡Me salí! ¡Me invitan! ¡Me invitan también! ¡Ah, no! ¿Qué hice? A ver, déjase que yo puedo invitar gente. Yo llegué de Cuea. ¡Ah! ¡Ah! ¡Invitar jugador, acá está! ¡Yo puedo invitar! ¡Mira! ¡Ya! ¡Invitado! ¡Ya! ¡Ya, miro! ¡Chao, cabros! ¡Que les vaya bien! ¡Chao! ¡Oh, man! ¡Oh, weón! ¡Como ganas! ¡Ah, weón! ¡Oh, weón! ¡Dijo! ¡Oye, ¿dónde es? ¡Le dijimos! ¡Inviten al Moai! ¡Inviten al Moai! ¡Tan cerca! ¡Tan cerca con Cheruá! ¡En la página! ¡Weón! ¡Conmigo! ¡Qué paja! ¡Tenía muchos, weón! ¡Invítenme! ¡Me quedaron como cuatro cigarras abajo! ¡Me invito a todos los callores! ¡Me quedaron ahí! ¡No se mueve bien! ¡Acéptame Moai en el... ¡Oh! ¡Acá está ahí, don weón! ¿Qué te crees, César? Igual creo que salen los recientos, ¿no? ¿Se puede invitar? Sí, ahí me salió. ¡Calmados! ¡Pérenme! ¡Invita al Blackbirpú! ¡Mato! Me dijo que no podía. No se podía de todo complejo. Y hoy día yo voy a ser... ...Bizantino. No voy a ser... ...Mongolo. No voy a ser Rus. Ah, sí. Pónganse en equipo. El Rus es terrible, weón. Yo te digo mejor que no. ¿Sí? Sí, es mucha... Es una paja de culera terrible. Lo traigo en el imperio romano germánico. Te recomiendo lo inglés. Me digo lo inglés. ¿Cómo está el chat? ¿Lo estás pasando bien? Ah, eh... César, weón. Eh... ¿No te faltó más milicia, weón? Te faltaron... Huevos. ¿Cómo se llama esta weón? ¿Catapulta, weón? Con esa hueva nos matamos después. Si tenía galeta de... De esas. ¿O no? Y espigardas... No, según yo no tenéis catapultas. Y espigardas teníais para matarlas con otras catapultas. ¿Era epicarda? Tenía... O sea... ¿A qué te refierís con catapultas? Porque tenía como, weón, diez... Diez weón que tiraban piedras. Ah, esas son las catapultas, pues. Pero... Esas se las tiráis a los soldados y cagan al toque. Tan raja aquí, weón. Mira. Yo tengo un calor, weona, que ni te cagas, tío. ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Pero qué te pasa! Chat, el podcast acaba de ser eliminado por César Live porque dijo que no le caigo bien. Hoy día me lo dijo en la tarde. Sí, ya oficializamos que ya no va más. Sí. Y César se va como nuevo integrante a Risa de Vieja. Y el lunes, bueno, doy el comunicado de que me uno a nuevo podcast, chicos. Ese no integrante de Risa de Vieja. Sí, sí, sí. Nos vemos en lunes. Él estará como periodista, hará comandas. Puta que estaba acá en esta weá, weón, eh. Oh, qué buena la hizo el estabilo culeado, qué genio. ¡Vengo al toque a buscarme, weón! Esa me gusta su stream porque es como esos viejos que dan en el estadio y ponen la radio en el oído. Entonces está como jugando una weá y tiene una radio en el de fondo. Así, buena cabro. Buena esa weá. Sí o no, chat. Bien, chat, voy a usar los jeans como... Como la... Hay que echar que las minas usan los pantalones realmente hasta aquí. Hasta acá arriba. Así. Así. Hasta la p***. Música 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se fueron todo? ¿Se fueron todo? Fueron a mear O sea, el César no sé Pero Se fueron todo Hola chat De todos los chat ¿Cómo están los chat? ¿Han callado? Ay, yo no estoy viendo ni un chat Oh, eh, Diego, ¿te gustó la Fórmula 1? Un poco Ayer empezó No, no me detengo ¡Halo! Hola Bueno Ya, volví ¡Ah! Quiero energía, weón Quiero pura energía Mike, ponete 100 equipos, 100 equipos, 100 equipos No hay crítica César, configura yo la partida, César Ya Eh, ¿qué va, pongo? Modo de juego, condiciones de victoria Ninguna Ya Pero No, yo, yo Eso estaba en la anterior y se ganó por edificios distintivos, po, ¿no? Elimina a toda esa weá Ah, sí, sí Morir Ah, muerto de subida, ¿no? Por aldeanos Mira, destruye todos los edificios distintivos enemigos, ya Chao Controla todos los lugares sagrados, chao Maravilla, chao ¿Por qué los distintivos, weón? No, todo ¿Y cómo se gana? Bueno, muere, no Vamos a jugar como hombre Chao Como muere, muere Hasta malar al último culiado de tu raza Pero, weón Vamos a estar hasta la hora del chido Pero eso es la gracia Mira, hagamos eso, pero con un mapa pequeño Guau Es un mapa pequeño Mapa para 6 Claro Ya Claudio, sácate el elegir equipo Bueno, usted Después en el mapa Elige el tamaño del mapa, César Mapa Micromapa Cambiar mapa Pase ahí Ahí está, Diego, ahí está Ahí está, Diego Ahí está Tengo un calor de la perra, weón Lo ponen ver todo O cambiar mapa Hay un botón debajo del ícono del mapa Mapa ¿Qué? Ese Apreta ahí Yo he hecho mucho del hecho de fanpire Por la comunidad de fanpire Yo traje el nuevo hecho de fanpire a Twitch Vamos a cambiar mapa Y ahí ponen un bosque negro Que es el... En la segunda fila del segundo Dice esta Ya, Chalpa, tienen que sacarle esta guarda audífono Está mucho calor Selva negra dice el tuyo El mío dice selva negra Si Acá está ¿No ha tenido esos audífonos que son... Como... Que han metido, no más? Espera No, si tengo, pero no sé configurarlo, weón Nada más Ah Me prefiero así porque, weón, me sudan demasiado las orejas, weón Ya, la tiro Tira, no es popito Llegó el Seba, llegó el Seba Chuchala, weá, weón Chucha, ¿qué dices? Seba, te logeas, o sea, ¿está ahí o no? Ahí, en... Ah Esta va a durar 3 horas, con este hombre Chucha Este empleo va a estar de la zorra Cabrón, yo ataco minutos en 50 Cabrón, yo ataco minutos en 50 Cabrón, yo ataco minutos en 50 No estoy ni logeada, po, Seba Ya, 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 po, Seba, weón Para el webe, weón Si es para mí más, wea, weón Dale, también lo wechito Ah, no Un bolazo y entonces hacía un live, zorra Un cigarrito Un cigarrito Un cigarrito malboro, rojo Un cigarrito malboro Se ha echado Pero Blackbier, métete luego Métete luego, weee, como mierda Seba, la ipu más cigarrito No puede, no puede, está puro weando No, el weón Que rabia Nos falta que Pa' que le regalan en los... Pa' que le regalan en los juegos si no juega Eh Jajajaj Anda viendo los juegos y no quiere Venderse a jugar, weón Un sábado de pololeo Un sábado pololeame el pene, weón Problema en los chinos ¿Estamos? ¿El SEA viene o no viene? Manden el Discord, dicen Blackbier, te digo un... te digo algo Eh... mañana domingo Voy a ir a jugar tenis Pues mandenle el Discord, SEA Don Zora Live, como Don Zorra ¿Usted lo puede mandar a usted? ¿Qué invita ahí? El Diego que se lo mande No, ¿puedo invitarlo a la partida? Ahí le mande, ahí le mande Ahí entró Como que de inglés es... En la calle me conocen como el hip, hub, the hip, the real dance Ah, verdad que mañana hay que levantarse temprano Si, pues va... Voy a ir con experiencia ¿Quién está jugando? Está... El Nuba, está el Diego, está el... Chucha, SEA El SEA llega y pone rey la weón, mirá ¡Aleatorio! Tsssssssssssssssssライ L precisa Csss El Cule-o, ¿hiel? El Culeo o bien, me voy a re Anglo, el culeo El Culeo o bien, me voy a reír laU, al culeo Juega, juega Que se lo mandaron Me iba a meter al servicio Y que de fuera me detectaron que estoy loco Chucha Opeale, don se va live, tenes que cambiarte la guada del equipo Yuriel Yuriel, al doctor amigo En el tenis esta jugando Tavilo Contra Moutet, Moutet de francés Semifinales del Chiloven Están en el último set Tavilo Así que vamos, Tavilo con Chiloven Le van a dar la invitación Ya ¿Quieres jugar al Atorio? ¿Quieres jugar al Atorio solo? Que sea un plato Están en el Discord del Michauk Déjalo que juegue solo No Le chupé la lengua a mi perro Jajaja 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 ¿Entró el Discord o no? Ahí está el Blackbird Ahí está el SEA ¿Y el Blackbird va a jugar? No sé, pero está en el general Está muteado, sí ¡Hola! Buenas ¿Qué comediante de viña te gustó menos? No, está muteado, está muteado Está muteado Le dio miedo, está pololeando Ah, está muteado porque la historia de Instagram no andará muteado Ahora ya está Estás juegando, es broma, es broma Jajaja 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 Otro día más Muerto de hambre Oye, tres chinos Tres chinos No, ahora todos son chinos Gracias con el Prime Jajaja 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 Tengo un aldeano, me lo está persiguiendo un guardia de seguridad Jajaja Jajaja Yo soy inglés Me voy a apoderar de toda su cultura De volver el Moai Jajaja Jajaja Hoy va a aprender viendo y despedazando rutinas de cambio bicho Jajaja Edítelo pasa al agua de las rutinas de morro Jajaja No entiendo Jajaja Esta semana llega la placa Jajaja Chucha es la misma parte del mapa concha tu madre Concha tu madre Concha tu madre Jajaja No te va a aprender No voy a cometer el mismo error dos veces Jajaja 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 Pierdela en primer Jajaja 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 Me gustaría vivir en Perú Dijo nadie Me gustaría vivir en Perú, pero no ser peruano Pero eso es Perugistán, ¿puedo? ¿A qué es una foto? Pero si es per... ¿Has ido a Perú? ¿Qué no se llama Perugistán? Bueno, Perú salen, listo ¡No se la dimos! ¡Andrea Bocelli! ¡Porque se la guardamos! ¡Para nuestro querido Doncea Blackbeard! ¡Nadie! ¡Blackbeard! ¡Buuu! ¡Yo comiendo papa con mi chat pa' la cagada! ¿Por qué Blackbeard? ¿Por qué nos odias? No, te pusiste el poncho solo Oye, este Doncea, ¿qué hace acá? ¿Cómo ha estado Blackbeard, güey? ¿Vienes tú? Insisto que la güeya de Blackbeard llegando al evento Es la güeya que más me ha dado risa de cualquier mierda Muy bueno Buen momo Cabros, pa' allá no hay nada más Cabros, pa' allá no hay nada más De hecho, ¿sabés qué, güeya? Lo que hice cuando estaba viendo el stream, güey? Me puse... Estaba en el chatelino viendo otros streams Que estaban reaccionando a la güeya Para ver si yo era el hit de mi chat o no, güeya No, en la comunidad... Y no estaba, y no estaba, güeya En la comunidad Twitch Chile Y ahí me sentí medio tranquilo Y después me fui a Twitter, güeya Yo dije, yo, no, es que este güeya no puede ser Sí No, es que si uno llega a Twitter también buscando... No, Twitter falpico, pues ya... No hay una güeya comparación muy buena, pero... Yo me pongo nervioso Nooo... ¿Pero qué son? Voy a mutear al mod Uuuu... ¡Ee, conchitumada de mutea, bebéa, güeya! A mí yo me pongo nervioso porque no me gusta que los pifeen, güeya No me gusta, no me gusta, no me gusta Entonces, es como, güeya, que le vaya bien, que le vaya bien, que le vaya bien, ya ¿Están aplaudiendo? Viene, así como, güeya Bueno, se le da abrazo a ti, güey, güeya Ah, no sé, es que le caiga mal Claro Como ver el mora Como ver el rocker, que le caiga mal todo Como la verena Como ver... Como esa vieja, güeya, nooo... Bueno... ¿Qué se le disfruta? ¡La vieja! ¡Aquí la vieja! Pero, no... ¿Tú estás ahí la misma, o no, César? Cagala, Risa Sí, sí Es que me caía muy mal la señora ahí La señora La señora Mi tía Acá yo como el pico, mi tía ¿Eso es los chinos? ¿Qué es esta dinastía Tang? ¿Qué esta mierda? Es un jugo Es un jugo Es un jugo No hay nada para allá, te doy eso al toque Ya Ya, te avisé Te dije, ojo Acá es que no te avise, culé Ya Perdón, perdón ¡Cucheta! Soy británico ¿Puedes arreglar la casa, por favor? Dime un... Un copo de agua ¡Ahhh! ¿Quién es usted? ¡Lo hicimos! ¡Lo mató! Estaba explorando, por Dios ¡Me estás matando! ¡Déjame peor la... ¡Déjame peor la la oveja, güey! ¡Sí! Entonces... ¡Chao! ¡No te vengas a meter pa'ca nunca más, güeyon! ¡We have... We have... ¡Fish and fries! ¡Uy! ¡Pero este culiao! ¡Oye, coche madre! ¡Déjenme peor la, güeyon! ¡Yo soy un metalero, güeyon! ¡Uy! 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 ¡Eso soy yo! ¡No le jodió a nadie, güey! ¡No le jodió a nadie, güey! ¡No le jodió a nadie, güey! Oye, no sé quién es este, güeyon, pero le están matando a la oveja ¡Oye! ¡Oye, quién es este azul! ¡Oye, quién es este azul que está en mi territorio, güeyon! ¡Mira acá, güeyon! ¡Pongan la distinción de colores, güeyon! Ustedes ven todo rojo y azul Esos son los perros, güey El que te pegue, compadre Me mandó La dinastía Tang Fue una dinastía en general de China Que ordenó Que ordenó Que besado, güeyon Y sale el cabro y te está ayudando, güeyon ¡Oh, manso dato! Dile que muchas gracias, se me fue el pene para dentro ¡Gracias, compadre! Qué ganas de... Qué ganas, güeyon Qué esta mierda, culiao Qué esta mierda Ah, mira Aquí llegó mi caballito ¡Oh, mira, guay culiao! Dos ovejas Son mías, son mías Son mías, son mías Son mías, compañero ¡Veondas! Hoy estáis en mi territorio, casando con Pario Y meto a tu casa a comer de tus refrigerados No, no, no me las voy a comer Los vino a matar, ¿no? Oye, Michaux Dímelo Si yo te pregunto por Belén Mora Tenemos una asociación compleja ¿Por qué no debería hablar de tus colegas? ¿O Pico? No, no se puede Es que en verdad a mí no me cae mal Porque a mí en particular No me ha hecho nada Pero Entiendo el porqué A la gente puede caerle mal Ya, pero a mí A mí Pinochet no me ha hecho nada Pero ¿Cómo no te ha hecho nada? Pero ¡Eres culiado! ¡Eres culiado! ¡Eres culiado! A mí Pinochet directamente no me ha hecho nada Pero ¡Eres culiado! ¡Eres culiado! ¡Eres culiado! ¡Eres culiado! Sabéis que a mí Stalin, weón No me hizo nada Pero A mí la verdad es que sí Claro Yo con Adolfo Con Adolfo nunca he tenido ningún problema Pero Puta Adolfito, weón Puta Adolfito, weón La han agarrado con él, weón Nos han soltado a cuarenta años Mi culio que defendía a Adolfito Chala, weón Ahora no te puede caer mal nadie, culio No No, es que claro En particular a mí no me ha hecho nada Y tampoco Tampoco Me voy a quejar de la wea Pero Entiendo el porqué sucede, weón Tampoco puedo decir No, no entiendo porqué a la gente le... Oh, no Obvio que entiendo a la wea, weón Es wea de meterse a Twitter Twitter Un rato Ya, pero ¿quién te cae mal? Algo que quieres preguntar ¿Quién me cae mal? ¿De la comedia? No, no No, muchas quejotes, weón Es que tienen que ser simpáticos los weónes también Es que no los conozco tanto, weón Yo creo que eso me pasa Yo creo que me cae mal gente con actitudes como de ¡Ah, compadre! Es que esta wea no es chistosa Esto es chistoso Cuando son comediantes Cuando el público El público está hecho para hacer eso Si de eso se trata Pero cuando lo hacen los comediantes Yo digo Este culeado ¿Qué se cree, coche, weón? Mmm Que andáis decidiendo lo que es chistoso O no es chistoso No, weón a la clase Es como echarle caca directamente a tu competencia Pero... Pero yo creo que los humoristas no son una competencia culeada sucia, weón O sea, entre nosotros no tiene sentido Hagamos a caca Ahora, claro Nosotros con otros rubros Es muy probable que pase, weón Obvio Pero... Pero nosotros mismos Es como cuando los streamers pelean con los streamers Pues como no, weón Ustedes tienen que pelear contra otros weones Contra los comediantes Por ejemplo Por ejemplo Claro, weón Me mataron explorador Como el reverendo Es que los comediantes no ponen de su parte, weón Si o no? A ver, claro Voy a poner... Vengo ¿Sabes qué? Chúbame la corneta No sé Ya Sonó como el... Chúbame la corneta 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 What the hell? Chúbame la corneta Cuidado con el caballito Cuidado con el caballito Ah... Ya avanzaron ya? Como, weón Estamos todos avanzando, cuidado Estamos todos avanzando, weón Yo me salte dos cursos que ya... Me tenía promedio a siete Oye el tabílo de acá 38 llegando a la final, weón Si, pasó a la final Wow Wow Si le falta que quede... De entre los 30 Wow Wow, chicos Wow Ya, podemos llamar a ellos Ja 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 ¡Me sumo, me sumo! ¡Jajaja! ¡Ni en mi casa me arrezcan! ¡Oh, me mataron el caballo! ¿Todos avanzaron menos yo? Es que estoy en la mierda. ¿Ya mováis avanzaste? Sí, pero déjame peor. ¿Todos avanzaron menos yo? ¿Sé quién dijo eso, güey? El Garín. ¿Todos avanzaron menos yo? ¿Sé quién dijo? El güey de la sociedad de la nieve que... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh, la película es buena! ¿Te gustó? Creo que... Mejor que le comiera la... ¡Jajaja! ¡Vamos a ver! ¡Oye, estos gringos culiados se van a sacar oro, güey, en dos años, güey! ¡Ah, pero en otros países... ¡Esto es bueno, es culiado! ¡Chulsa la hueá, güey! Es fácil para afuera, güey. ¿Alguien cantó recién Kid Voodoo como soprano? ¡Vamos a ver si repito! ¡Jajaja! Yo... ¿Tú estabas seguro que había escuchado a alguien? Sí, sí. Ya tú sabes, soy tu favorito... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Oye, mi chavo, compadre... ¿Quién soy de la rutina de Sergio, compadre? Eh... Me gustó más la anterior. Me gustó más la anterior. Quizás tenía más expectativas. Y... Después en la... En la conferencia de prensa contó que se le olvidó la hueá, Juan. Se quedó en blanco. ¡Ay, no! Se concentró tanto en la hueá del baile que se quedó en blanco. Por eso se demoró tanto en partir. Y por eso no estaba como contento haciéndola. Cachaste que estaba como, no sé... Sí, yo lo noté muy incómodo. Lo... Lo sentí incómodo. Después de la parte de los cuicos, como que ahí... Ahí se escucharon unas pocas pijas y el gache que se lo dejó así como... Y ahí se... Ahí le cambió la... ¡No, no, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Querés que busquen el minutaje? ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! Espérate nomás, güey. ¡Oh, güey! ¡Es like virculiado, güey! ¡Ya, güey! En una parte le gritaron... ¡Fome, concha! ¡Tu madre baja! ¡Te llamaste su baile! ¿Sabes qué se lo gritó? ¡Yo, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Por si acaso. Sí, para que después no crean que esto de verdad es un problema. Claro, yo igual me reí, pero... Pero... Como que se notaba que él estaba incómodo. Como que a él no le gustó la rutina. Sí. Yo igual... O como la recibieron. Y eso me puso un poco tenso a mí también, Julio. Qué rígido. Yo vi a Blackbeard escribiendo una historia. ¿Por qué hiciste una historia de Blackbeard? Te expresaste mucho ayer. Te vi. ¿En cuál, güey? ¿Cómo? La historia de Blackbeard ayer como expresó su... Su opinión referente al... Ah, es que estaba chocado, güey. Porque en... Claro, en el festival cagado de la risa. Pero nosotros estábamos palollos, güey. Yo estaba triste. ¡Ja, güey! ¡Estaba triste! Ni dos pinas, güey. No, no, pero... No, pero claro, el contraste era mucho, güey. Soy tu favorito. Güey, ¿por qué eso se besa JV de hoy? Hoy deja a mi amigo, compadre. Joder, es que te pegue. Hay que hacer el prosor, güey. Ya, este bastardo culé va a sacar asedio. Prepárense. Ah, oye, por si acaso, consejos. Saquen unidades ahora al principio de la partida para que después... No hay que sacar. Sí, por aquí le voy a sacar la puta. Y... Y... Ah, güey, las armas de asedio, como los cañones y esto, los contrarrestan las espingardas, se llaman. Que también las hacían las güeyas de asedio. Ya. Las espingardas son como para destruir asedio. Les pegan como... La pigarda es la que la... No, no, es que Nuba Culeo juega con asedio. Por eso no quiere que escuchen la mierda, güey. Espingardas. Espingardas. Ojalá te dé cáncer, Seba. Ojalá te dé cáncer. ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? Cuéntenos. Claudio Michaux. Cuéntenos, cabrón. Claudio, en el general de tu canal dejé el minuto exacto donde se escuchan las pifias en la rutina de Sergio Freire. Hay un 2024 Festival de Viña. En la sección donde estaban los juicos y la güeya. Ahí. Ah, pero no será. Es la parte en la que menciona a los juicos y la gente pifea a los juicos. No, no estaban pifeando por... Ah, pifeamos los juicos porque tienen una talla. No. Créeme que... Ya. Estaba para la cagada. Estaba con los ticarios de vuelta. Tenía que cortarlos, sino... Black Vico se llama. No, no, no. Porque hay un mensaje de mentiroso, güey. De hecho, hay ahí que como así como... Oh, Akiko como que los cortó antes. O... Akiko. O era así. Ahí terminaba. Recuerda ahí los memes de Akiko. Oh, y eran fome. Tan... Casi tan fomes como la... Ya. 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 Ya tú sabes. Tu favorito. Eh... No creo que me ve. No te da. Mal horror. Como te haces. Se sale un culeado como yo diciendo. Oye, ¿por qué se rinde esta güeya? Que vale. Te haría miedo. Eh... Que no... No, no, no sé. No, no creo ya. Esto es muy viejo ya. Es que es más fácil criticarlo. Yo creo que sí. Tú eres como pasa el agua. No. 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 Ssshh. Ya wayona! Construye. Pa' eso te lo hago. A ver como va esto. Estos buenos se quedaron sin pega, güey, concha mi madre En serio sin pega El humor chileno La hueá mala onda, güey Los buenos se quedaron sin pega, finalmente Por fin van a dejar de robar Por fin van a dejar de robar, ¿de qué están hablando, cabrón? Eso, quédmonos sin recursos, chiquilla Me saquen más rápido, güeyones por flojo De mierda Eh, 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 eh. ¡Sal, concha tu madre! Eh, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando concha tu madre? ¿Por qué está ahí en mi territorio, si está en mi casa? Aaaaaaah, chancho culiao. Hoy déjame ni siquiera avanzar. Son dos ariete güer, no te hace ni una huea. Pero si no voy a hacer nada, no estoy atacando. Déjame ser un humano güer. Pare un huevo si no le vas a estar atacando a nadie ya. Che tu madre, no tengo ni ejercito dedicado a sacar recursos, juleado Mira, en tu defensa solo quiero construir el castillo Ah ya, estamos vecinos como Perú y Bolivia Espérate, espérate, el castillo está atacando, no yo, chao, chao me voy Jajaja, pero no entiendo Vamos a tener que poner la milicia a cabo Hay que poner una torrecita aquí, una torre así, güey, aquí Oye, Diego puso un condominio por acá Oye, solo tenemos una salida, güey Alguien, perdón la pregunta, ¿alguien tiene dos? ¿A qué te referís? No, yo tengo una, yo tengo una No, yo tengo dos, una adelante y una atrás yo ¡Epa! Oye, y la atrás está, acá está Jajaja, qué juero No hay que ir a poco en eso, güey Nooo Oye, tu castillo está atacando mis güeyas de minería Perdón, pido perdón por el castillo, Julio ¿Qué andas haciendo palo aquí, güey? No hay que ir a separar la sociedad, güey El centro urbano está atacando a mis güeyas, güey Oye, oye, estaba haciendo, güey Estaba haciendo, güey Estaba haciendo, güey Estaba haciendo una, 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 güey Un condominio, güey Un condominio, güey Un condominio, güey Ya viene este otro lado Y aquí, ¿puedo encerrarme por acá atrás, güey? Puta al lado, güey Puta, pensé de delta cada rato, culiao Puta, le voy a castillo, culiao pesado No, no tengo nada, no tengo nada No tengo nada, no tengo nada La intención, güey Estoy viendo, es que estoy viendo como llego Ya, como No te ataco a ti, pero como llego a otro lado, güey Por otro lado, güey, tienes que hacer la vuelta, güey No, si no hay otro lado, güey, no tengo otro ¿Estás encerrado? Estoy encerrado, güey Tengo una idea, pero no lo voy a decir Nooo Uy, ¿qué ataca, güey? Ya, 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 tranquilo, tranquilo, hijo Compadre, yo solamente quería sacar aquí mi orito, güey Ya, pero tranquilo, es que andaba haciendo muros, pues, güey Buena jugada, güey Era para protegerte Esa jugada divide la sociedad, güey La verdad, lo siento, lo siento Tengo ahí abierto ¿Qué pasó, güey? ¿Qué están atacando? ¿Qué conchito madre pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es este, culiao? ¿Soy tú, güey? Pero si se atacan solo Pero sácalos de ahí, güey, tíralos para atrás ¡Oh, no! ¡No, no te haguéis por la espalda, sos de gay! ¡No! Eso es de gay ¿Puedo entrar a rajar ahora aquí? A rajar ahora de la noche ¡Oye, mi minería me la está ahí matando! Reparen, reparen Puta, la güey, me consumí la güey Abre, dale, suprimir a esa güeya, po Esto es fácil ¿Qué no nos quieren sacar a eso? ¿Y por qué está esa guay metida ahí, güey? No sé, güey Es como que mi vecino se ponga a cocinar en mi casa, güey Jajajajaja ¡Hueva, güey! A ver Tengo un vecino moita pedido así como azúcar ¿Cómo? Aquí esta wea el chavo Sal, esa mierda No sé, wea ¿Hablas ahí con tu vecino? No, estoy ni ahí Chicos, aviso Se van a caer los recursos y voy a tener que salir a buscar papi No, no te llaman para La reunión de No te llaman para esa reunión Esculia del edificio, si no es que tenemos que hacer esto Tenemos que pensar No, no, porque todo seguía Hace de un De un gasto común Esto es el mismo dueño del edificio No me va a quedar Pero sale por la izquierda De aquí está abierto Si no tengo otra salida, culio Yo no tanto progresar como sociedad Así son los chilenos Si no te caga tu propio prójimo Salió esconder a mi aldeano A la concha de su madre Construye tu Algún edificio Claro, como construye hueá lejos Para poder pasar por ahí sin tener que atacarnos Mira, si queréis pasar por donde está tu castillo A la derecha Y pasáis por la orilla Y tenéis que pasar por mi muro Ya Es que la junta es que te están poniendo de acuerdo Es que es para huear más que la otra ¿Quién sabe que los domingos en la mañana yo duermo? Yo soy conserje toda la semana No, si mi problema no son los animalitos Cuando la vieja acaban por los animales Y ellas mismas son los animales de la población Pal pico De la población De la población De la población acá en Providencia Aonde lo surprisingly Jajaja Ahora A no, me guía en casa Ahí está la güey El Lo Un Un Ya huevena, vas a bajar. Puta la huella patito. ¿Qué hace esta huella? ¿Qué es esta mierda que acaba de hacer hueon? Ah, entiendo. Ah ya, tengo otro centro urbano creo. Mira, te voy por la orilla, por allá. Necesito oro. Mira, detrás de ese muro que está ahí, el que está a tu derecha, hay una huella de oro gigante. ¿Cuál hueon? Mira, no hay, no hay, no hay no. A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. A tu derecha. A tu derecha. ¿Pero ese muro de quién es? No, pues el mío, del otro muro, a la derecha. La otra derecha. Ahí, vaya, vaya, anda vaya. Y bota ese muro y de ahí para allá tenis huea de oro. De ahí para allá tenis huea. Detrás de ese muro hay oro. ¿Quién es el que tenía allá? ¿Quién es? Detrás de ese muro hay oro. ¿Eso es tuyo? Sí, bótalo, huén. Pierdí rigurso ya. Ja, ja, ja. Ya perdí esa cagada de muro, huén. Bota esa huea y al otro lado. Oye, no. Bota esa huea y al otro lado, ayú. Bota esa huea y al otro lado, ayú. Bola huigado. Saca esos hueones de aquí, huén. Ahí tenis, no, mira. Ahí tenis, mira. Ahí tenis, no, mira. Ahí tenis, mira. A ver, a ver, no me ataque. Aló. Buenas horas. ¿Quién llegó? Zorax. Buenas, zorra. Oye, espérate. ¿Pero no me vayas a atacar? ¿O sí? No me vayas. Ya, ya. Ya. Bueno, en caso de algo igual voy a tener acá unos cañones. No, si lo que pasa es que tengo mi centro urbano ahí porque me estoy atacando todo loco de mi centro urbano. La hueá está sonando todo el rato esa mierda. Oh, la hueá. Me voy a matar. A ver, ¿qué hacemos? Si, estoy cagado. Si, estoy cagado. ¿Qué le tenemos castigo al lado del centro urbano, eh? Si, pues, weón. Si. Si. Está bien, pues, weón. Pero, weón. ¿Compáres? ¿Este juego es como la guerra y el amor? ¿O no? ¡Rico! 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 Hay un buen flojo en el traje. ¿En este país no, culo? No me ataques. No, si. Es que hay una torre ahí, weón. La puse para afuera y ahí está atacándote para afuera. ¿Qué queréis que haga? Conche mi madre. Lo peor es que se convertan los ataques. Lo peor es que se convertan los ataques. Lo peor es que la desesperación de este weón. Es que quiero jugar como Juan de H. Tranquilito, ¿cachai? Pierita, ¿cachai? Viola. Yo tengo, 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 va a poner eso. Mira, solamente para contrarrestar el, 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 el castillo que tení, tengo que poner esa torre porque si no te vas a caer. Hola, weón. Mano balata, mano balata. Balata. Mano balata. Teníamos jugando a Comando. Tendríamos jugar Comando. ¿Quién jugó a Comando? Hola, weón. Era muy buen juego esa weón. ¿Juera a Comando? Juego Comando. ¡Que bueno! Tío esa palabra. Tiene viola. Le pegaba ya un weón. O algo así. ¡Ah! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ya! ¡Con chile madre! ¡Ya, ya, ya! ¡A ver! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡A ver! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Buena, Cesar! ¿Qué tal? Ya. ¿Quién me saludó? ¡Hola! ¡Halo! ¡Qué joder! Cesar, ¿por qué le estás atacando a mi aldeano, por favor? Vi algo por ahí, yo vi algo por ahí. ¿Cómo no me queda piedra, culeado? Estoy re caído. Me estás matando los aldeanos, mierda. ¡Con tus weas de torre! ¡Yo, pero si te...! ¡A ver! ¡Como, chuche! ¡Que visteis que visteis con la torre ahí! ¡Pará! ¡Sola! ¡Que visteis que haga, we! ¡Ah, we, ah, we! ¡Ah, we, ah, we! ¿No te llegan las weas de ahí? ¡Ah, se te llegan las weas de ahí! ¡Ah, se te llegan las weas de ahí! ¡No me weas de ahí, we! ¡No me weas! ¡No me weas, compadre! ¡No me weas, compadre! ¡No me puedo hacer nada! Solo me botas en la torre, vos, porque me dije que matas bien. ¡Ah, ya, ya, ya! Déjame sacar entonces la wea de aquí. Entonces, ¿te puedo botar el castillo? ¡Para que me dijiste weas con la wea de tu hermano, weón! ¡No me weón! ¡Ese castillo está weón! ¡Deja sacarlo! ¡Deja sacarlo nomás! ¡No te weo más! ¡Deja sacarlo, deja sacarlo! ¡Ya listo! ¡Saca esa wea de aquí, weón! ¡Córrele para atrás que van a pasar unos monos! ¡Van a pasar unos monos! ¡Sí, sí! ¡Está atacando mi castillo! ¡Sorri solo que está la chucha! ¡Van a pasar unos monos! ¡No los pesquí, weón! ¡No los chiles! ¡No! ¡Ya, yo me hago para atrás! ¡No me ataquí, no me ataquí! ¡Saca esa! ¡Saca, saca esa puta! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Me voy de ahí, weón! ¡Oh, igual tenis soldado, weón! ¡Ya! ¡No, pero por si acaso! Si es que te ponís... ¡Weón! Es como poner a los chilenos en la... en la... en la... en la... en la frontera. ¿En la aduana? En la aduana. Más o menos igual parecido. ¡No a Claudio con partner! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No! ¡Qué hueá tenían ahí! ¡Oh, está bien, sí, sí, está! ¡Ahora sí! ¿Qué tengo? ¡No, está bien, sí! ¡No, nada! Puta, qué pesado el castillo culiao que no para de atacar. La cago y suena todo el rato en el mapa. ¡Tin! El castillo y ahora tiene un boom. ¡Buena, cago! ¿Querés jugar? Para que no saquen la concha de mi madre. ¡Oye, tan cerca estábamos y no te vi! ¡Ah, concheta! ¡Oh, bastardo culiao! ¡No, cochino lo que estás haciendo, Taiso! ¡Uf! ¡Salud! ¡Oh, los mataste! Pues ya, estamos. Bueno, saberlo. Bien, el Mitchups tiene otra pelea, ¿no? Sabía que podía contar contigo. Sabía que podía contar contigo. ¿No sabés jugar al... Cuarro no te creo, cago. Dijiste lo mismo del dolor, sacaste la puta. Me cago. No dudaste ni dos segundos en empezar a atacar. ¡Pero sí, estás invitado a jugar! ¡Pero sí, estás invitado a jugar! ¡Pero no habrá! ¡Jajaja, qué beso da! No sé, Austin Life está muy callado. Sí, está muy KAYET. ¡KAYET! ¡KAYET! Son palabras nuevas de la jerga chilena urbana. ¡KIT VUDULU! ¡KAYET! ¡KIT VUDULU! ¡KIT VUDULU! ¿Estás KAYET? ¿Estás KAYET? ¿Estás KAYET? A ver... ¡Oh, el desarrollo culéal que pide escaleta, weás, por la puta, man! ¡El desarrollo! ¡Universidad de Desarrollo! La UDD A ver qué me falta para... ...hacerme algo rico. A ver... ¡MUCHA MADRE! ¡KLAUDIO NO PONÍ! ¡Oh! No lo agrupa algo, eh! ¡No te puedo creer que nos topamos! ¡No te puedo creer que nos topamos! ¡No te puedo creer que nos topamos! ¡¿Qué está pasando acá?! ¡KAYETA ZORRA! Esta weá es para atasarte nomás, papi. Te aviso. ¿Cacháis como agruparlo? ¿Qué cosa? A las unidades. Así como que agarráis un pelotón y apretáis CTRL 1. Y cada vez que apretís el 1, ustedes se van a seleccionar. Y si va a ontar con ayudas también. La weá buena, weón. ¿Qué más tenéis? ¿Quién es este de acá? Me va a ser corneta. Yo no tengo nada. Estaba ahí jugando puro mapa, Julio. Pero es puro mouse. ¿Quién? ¿Tú? Sí. Tú estás enfermo. Ya, haz la vida nomás. Haz la vida. ¡Everick's thing is a titan! ¡A la bomba! Ay, estoy escuchando como se están sacando de la puta. Qué mierda. Esta weón esta pelea interminable de este castillo culiado. Claro, Marco. Hay que jugarlo, ¿no? Este weón está enfermo en la cabeza con el ruido de los cañones y la mierda, weón. Entonces, música de guerra todo el rato. Déjame votarlo. Si que tenéis harta weá, por favor. Ahora. Ya. Lo siento. Pido permiso. Fue un contratado... Fue un contratado amistoso. Fue un contratado amistoso. No se va, Ale. ¿Qué mía? Eh, estoy ali. Eh... 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 No estoy seguro Pongan todo esto para allá Te envío para la wea, ya, protejan su pueblo wea Si ustedes quieren que su pueblo prospere, los dejan Opaaa, me gusta esto Oooo me mataste un muro, bueno ¡Ah, bro! ¡Que toda la torre culía ahí! ¡Se siguió pasando por ahí! ¡Se la hace que ir poniendo! ¡Opa! ¡El Ejército Humildad Man! ¿Quién es ese, Claude? ¡La concha de tu vieja! Escucho explosión a lo lejos, pero yo no veo el mapa. La voy a abrir. Es como cuando estáis en guerra. Están peleándome acá, pero con todo. Me cayó toda la guerra. ¡Uuuh! Ya. ¡Oh, el Ejército que tengo acá! Listo para salir a la guerra, conche mi madre. ¿Sí? No, mentira. ¡Es bro! ¡Es bro! ¿Estáis seguro? ¿Estáis seguro, hermano? Porque si lo hace, lo puede hacer muy bien. ¡Oh, shit! Escucho guerra para el pico, así. ¡Ay, se me viene! ¡Cenos! ¡Cenos! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, Moa ahí! ¡Prepárate! ¿Me voy a matar? No. ¡Nobardo viene! ¡Nobardo está avanzando con todo! ¡Chucha! ¡Ya vengo de chill! ¡Quería conocer! ¡Quería conocer Cartagena, man! ¡Ya conociste! ¡Ya devuélvete, culeo! ¡Pero no he llegado a la playa! ¡Llegamos, Cartagena! ¡Pah! ¡Cartagena, compañero! ¡Ya voy a dejar mi escrito afuera para no pelear! ¡Quédate ahí nomás! ¡Wadeo! ¡Yo me quedo chill! ¡Yo me quedo chill! ¡Yo me quedo chill! ¡Oh, shit! Mira, mira, para que cachis que yo soy simpático. Te voy a dejar eso para ti y me voy. ¡Oh, qué lindo! Mira. No pases de ese lado para la izquierda porque no soy yo. ¿Ya? Dale. ¡Devuelvelo! ¿Pero puedo pasar por la orillita? No se puede porque está mi ejército y te van a pelear. Ya. Tengo que pasar por el otro lado. Sí. ¡Cuídate! Ya, voy. ¡Chao! ¿Qué hizo ese castillo? ¡Te está atacando mi torre! ¡Oh, la weá buena, weá! Voy a estar aquí, píbelo. El ejército whatsapp. Sí, 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 sí. Si me falta eso. Me falta esa weá, weá. Para, para, para. Este reculeo no tenéis respeto, weá. ¿Vos no tenís respetos? Oye, el Diego está callado, ¿no? Eh, está para cagar. Estoy muy callado. Con el Diego hicimos un condominio arriba. Lo estamos metiendo. Barato, todo es barato. Paisano. ¿200 es la máxima? Sí, sí. ¿Cuánto es el máximo en el 2? 500. 500 pesos. Estoy forrado, ¿no? Ahora, compañero. Tengo lleno de cadena. Ay, ay, ay. Tiene su énfasis, compañero. ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? 2 casas hueonas. Trabajar. Yones, señor Etanol, y suah es el alianz. ¿Quién es tu servidor? Buen chico. Ay, ay, ay. Buena, Danielcito. Dame oro. Ay, qué fácil. Jejejejeje. Jejejeje. Aquí está el ejército WhatsApp, cabrón. Me da una carne mongoliana. ¡Depositen todo! ¡Depositen! ¿Depositen todo? Depositen. ¡Depositen! Cabrón, depositen las suscripciones. Literalmente soy chino y vivo en un pasillo, güey. Yo no tengo un espacio, güey. Estoy hacinado. A ver. ¿Cómo que no te trabajas? ¿Qué? Iba a suceder. En algún momento. En algún momento iba a suceder. Tenía que suceder. Está bien, sí, vacayo. ¡Vacayo culiao, güey! Calmao nomás. ¡Chef, güey! ¡Qué nerviosa mía! ¿Qué está, güey? ¡Terrible 360! ¡No va más 360! ¡No puede ser! ¡Oye! Sólo como dato... ¡Oye, qué, güey! ¡Ahí no hay nada! Sólo como dato... el SEBA tiene todos su ejército afuera de su güey. ¡Uy, qué sapo! ¡Falseas! No guardo, pueden ir a hacerlo pico. ¡Y mírenlo, piensan que es todo mi ejército! Lea el chele La hueá Estoy concentrado, hueón En este país no pagamos impuestos, chiquillos Si quieren ir para acá Oye, Claudio, ¿y fuiste a sacar oro? No, pero qué hueá Espérate, no, ¿por dónde pasaste? ¿Por dónde pasé? ¿A dónde? Espérate, qué hueá, ¿cómo tenis? ¿Te quedó vivo un chino? No Vos estáis muy perdido, culio Está bueno, me lo hacen dos veces, compadre Vos estáis súper perdido, culio Aquí me hicieron un muro, me tienen más encerrado que Pero es que te dijiste que te estaban atacando por el otro lado Dije ya, de Chile Eh, puro énfasis, compañero Esto es lo que viene siendo el énfasis Yo creo que nos faltan estos Vamos a ser hartos, ¿dónde? No, me va a dar el muro Ahí no va Ya Pero César Uh, mira ¿Qué pasó? ¿Quién se notó? Pero César ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a bajar acá No, no Papi, no Oh, papito, no Agárrate Papi Agárrate, agárrate, agárrate Agárrate, agárrate Agárrate, agárrate Agárrate, agárrate Ta hizo Llegó el fútbol Agárrate, agárrate, agárrate soy muy ingles para este juego robo oro estoy muy nervioso siento que en cualquier momento me sacan la puta compadre yo fui de chill para abajo hoy ataquen al seba porque va a quedar en pelotita compadre es pelota es pelota si jajaja no ah no, acá la voy a la bajar ahí no 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 están listos Estamos bien posicionados creo yo ¿Sí o no? De la perra Y Nubardo no avanzó Más No vi que apareciera más por acá Seguirá a trabajar Hasta luego les apreciaremos a Nub Uy estos hueones Este es el único lugar por donde puedo salir Asi que decido asi que me voy a poner la caja Oh que vas Osea Me follaron Y todo esto en silencio tu jamas hablaste tampoco Yo les digo que el Diego se los va a follar Que rico Bueno no puedo ver nada Abre el escape Oh que se me va a arrecer lento este huea Hay algo para aumentar ¿Quién me esta atacando un muro? ¿Es Nubardo? Oye tengo la cantidad maxima de poblacion Asi que yo creo que ¿Son 200? Si es 200 200 rubius Oh que huea Agilada esa Agilada esa Agilada esa Oye Mi chavos ten cuidado que por ese castigo Que mi huea está de gran hora hace media hora Si salís por ahí está mi ejército Ah si Ya Ya bueno Es que están todas las hueas por ahí Entonces si te pasas ahí puedes hacer pico Oh Oh Aunque tengáis un tanque más y pico No no creo Oh Oh Pero por qué se mueve Me quedaba un caballo Lo logro Oye Jaime deja mi piola Bueno yo manejo mi ejército como quiero El ejército libertador Se muere demasiado en hacer uno Bueno Pero mucho ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama esto? Los Spengard ¿Es normal? Un Guardian Leviosa Creo que en la universidad Hay una hueá para construir Pasadio más rápido Yo estoy en level 3 todavía Oh y aquí me empezaron a atacar Está bien sí Está bien sí Esta hueá es 360 ¿Están atacando? Ya papi No mentira Vamos a usar una hueá de los chinos que tenemos Está muy cerca por nuevo Pero no tenías gente para el otro lado Yo no te quise atacar Yo puedo atacar por los dos lados Ooooo ¿Qué te pasó? Está bien silencio ¿Qué pasó César? Morí ¿Lo maté? Uy yo me fui Por un molchino Pero ustedes nos hablan mierdas Todo el silencio Sufren el silencio estos jueores Después caché que esa hueá pegada No es que tenía para pegar Para matarte la bombarda Pero no tenía infantería Bombarda Para defenderla El silencio Perdón Me quiso tener ¿Quieres quedan vio? El Diego ¿Vos hay? ¿Claudio? Si Empezar a buscar InuGuard Estamos vio No me deja ver nada No me deja ver nada Ni menos no quieren avanzar Tienen que apretar escape Vamos todos vio Escape Estamos todos vio Aquí si ¡Vos! Ah Ah, el que creo la partida no le puso para especiar el turno Pero alguien está compartiendo, ¿no? Si, lo había activado Tonto huevo el culo Buggey ¿Quién buggea poca? Estoy compartiendo yo Opa No son sapos Ha culiado que se le da imperial ahora Perdón Faltó, faltó un infanto guía Estaba desarrollando todo antes de... Se desarrolló Se desarrolló tempranito más Me desarrollé re tarde Hoy voy a poner universidad Adquiroso Voy a poner universidad para enseñar a los cabros a trabajar Se llama la universidad del amor Pasa de todos los ramos, profe Demuestro la pierna ¿Quién me está... Ah, es el Moe ¿Yo? Si, no, pero es un... La torre culiado Ah, es la torre que está... Se me daba pegándola a la wea Lo va a lograr El culiado que está dentro de la wea va a estar más feliz que la chucha ¿Por qué no andas atacando? No, cacho compadre Está guay a 360 Ok Estamos con esa, amigo No Veamos si estos son 360 Oh Y usó un juego de palabras Y usó un juego de palabras, chicos Ya Creo que estos... Creo que estos son... A todo terreno No... Buena... Para entretener al público que hago Si si los soldados no son nada de fierro Ya voy o nada Se vio mas bacante lo que fue Que hacemos chichiquillo Chichichiquillo Todos en mi banda somos chichiquillo Esto esta al maxi Esta al maxi Armate un ciber Eso puede ser bueno A los cabros Mira Era No mo Y un sefam Ah monos hueon esto Un sefam El nubas atrevido Yo iria a atacar al nubas Oye por que me quieres todo atacar amigos Los dejeos ir a todo Esta muy atrevido el nubas Te lo digo Le aviso Ah el Cesar Ah murio Le aviso el nubas esta super atrevido Voy Yo que usted ataco al nubas Cabro yo al amor y no a la guerra No aparece Este nudo cagado parece No aparece nubas Cabro y el amor ¿Como no va a aparecer? Eso no es lo mas parecido al amor Casi no tiene cara al amor No tiene cara al amor ¿Estais viendo? Si Seguro 30 cheers Bravo de william Yo voy la W7 rápido Oye esa hueá que te deja ver en circulo de un edificio Que cosa? Eso? Si No el minimapa El minimapa se ve como un circulo El minimapa se ve como un circulo El minimapa se ve como un circulo Esto? Si No va a la izquierda No pero mira mira a la izquierda De tu minimapa Ah esto Es esto Mira mira y de hecho hace esta hueá mira La hueá La hueá La hueá Pero hueón Que chucha Que buen dios literal Ve todo Si son los chinos Si son los chinos Ven todo Ya pero no Para que Pero si me fuiste a atacar tu Pero si tu estabais muy cerca Yo no te ataque a ti Ataquen nomas A tu madre Del momento Está de al lado mi muro La hueá De hecho yo hice un muro Para que no tuvierais que venir para acá Ah gracias Gracias por atacar Gracias por hacer ese muro Muchas gracias Bienvenidos a los del raid Gracias Mateo por el raideo Bienvenido a todos los Gamer Andomo Gamer No te confunde ver a todos rojos Claudio Es que me sirve porque Son todos los hueones enemigos Pero ahora le estoy pegando a otro La hueá que se mueve roja se mata No me enteres de hueones enemigos Lo mato Esos no tienen color tío vean Ah porque son de un monje Se murió Había una forma de Convertir los Los blancos en tuyo no? Si con un monje Me enseñó Con un monje Guay lento Por que estoy atacando mi torre Ataca al César wean El César ya sufrió Estoy muerto Ah ya Esa es la propiedad del César Creo No, yo nunca hice eso Tu weas quedo cerrado Lo voy a matar Oh Coincido ¿Qué necesitas de mi? Un bilingüe para ponerla ¿Estás listo a los próximos trabajadores? No, estén No, estén No, estén Si yo no, no. Mucho tumor Escucha un ejército gritar culio ¿En serio? ¿Brígido? ¿Quién puede ser? Concho de tu madre, ¿dónde vienen? Ahí están Oh, qué buena, concho de tu madre Qué buena, concho de tu madre Déjame hacer algo acá Listo ¡Culeado lleno de esas weas! ¡Culeado asegurado! Está bien, sí Eh, ya Chetumagas ¡Culeado lleno de esas weas! ¡Estamos moviendo, crossbows! ¡Vamos allá! ¡Culeado lleno de esas weas! Escucho, una guerra ¡Hasta la buracaga! ¡Woais, serís vivos, salúdame! ¡Sos vivos! Oh, ¿y esto? Oh, ¿y esto? Esto ya estaba destruido desde antes, que hueá. Se me adelantaron. Pues ahí debería ir... Ah, hacer... Hacer el amor. Sí. Pa' la izquierda. Oh, reculeado bastardo. Oye esta hueá que tengo acá. Pero que hueá podía hacer. Estoy encerrado acá. Estoy en un rincón. Y hay uno huele aquí, en un rincón solo. Así se dirige una pelea del César. Ah, ya. Dale eso. La verdad es que yo se dirige una pelea así. ¿Cómo es? Que me escondían estos días. Ah. No había que estar. ¡Noooo! ¡Oh! Ya tú no estás trabajando. Si yo no bits te cambio la luz. Sí. ¡Bastardo! Oh, ahí. Literal. Estoy en unanito en el medio pico... ...Royigo. Apaga la luz... Apaga la luz. Apaga la luz. ¡Apaga la luz. Tengo que entrar el cipedo en el camino. Fueron la espejo para la rueea... Conchetumar, hijo de la perra. Ya, vamos de nuevo. ¿Qué te creíste, sabandija? Y volvemos. Pesearon los dos, weón. Y a repetir. Lo que estoy cachando la mano es como tener... Tener como un poquito de cada wea. ¿Qué es esto donde estoy parado, weón? Alguien me dice... Un lugar sagrado. Si... ¿Alguien gobierna esa wea? ¿Ya? Ganan 10 minutos. Ah, pero nadie lo puede hacer. Claro. Porque está prohibido. ¿O no? O estoy weando. ¿Qué estáis buscando, weón? ¿A quién? ¿A quién le decís? ¿A ti, weón? ¿Por qué ahí la weón la pillaba? ¿Qué es esto? ¿Estás jugando Fortnite? ¿Fortnite? ¿Fortnite? ¡Sake Moro! O sea, si hago... Si me meto aquí no hay... O sea... ¿Sora? Dime. ¿Gano? ¿O qué weón? O sea, es que hay varios en el mapa. No sé si hay uno, tiene que haber varios en el mapa. No, esa condición de ganar no está. ¡Vos vas, no más cobarde! La única forma de ganar es matando al enemigo. Ah, ya, perdón. Me voy a estar hasta mañana. No me maten. ¿Tú estás sin peda? Sí, hemos jugado el 2 igual. Esto igual está bueno. Hay que agarrarle el... ...pastar el... ...bueno, yo soy una mierda. Tengo que respirarme. No se trate así, maestro. Yo prefiero para el 2, weón. Todos son una mierda. Pero algunos un poco más. Pero algunos menos mierda, nada más. Sí, algunos valemos menos pico, lo más. ¡Aleluya! Hola, Valen. Igual te fuiste al chancho con las mardas esas. ¿Por qué? Por falta más o... ...muy poco. No se ve nada. Mucho. ¡Pico! ¿Sabes quién usó usar esa casa circular? ¿Cómo funcionaba? ¿Cuál? ¿Esto? No, 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 no. Abajo, mira. ¿Esto? Oh, aquí está. Todo saciado. ¡Ah, agido! ¡Muy bien! ¡Firma! ¡Mira! ¿Cuál casa circular? Tiene una casa circular. Creo que te da como más casas por weón. Si apretáis... Claudio, si apretáis doble clic. ¿Esa que está ahí? ¿Esto? Esa weón. Ah, es una casa que te da más... ¿Se pone no? No había que ponerla como entre... Eso hace. Aumenta la capacidad de población en 40. No. Solo se construye. Solo se la... Entonces se la construye. O sea... Claudio, si apretáis doble clic en un edificio, te selecciona a todos los del mismo tipo que estén cerca. ¡Chada, veá, hola! Estamos jugando con ayuda. Eh... Pero es que no... No se sabe a quién. Estaba jugando con más, no más. Oye, The Dead Body doesn't speak, dicen. Los chiquillos. No me ha llegado la ayuda. Pero muchas gracias, amigo. A ver, damos el video que subí en día. Oye, Diego, avísame cuando vaya a invadir. Y lanzamos al mismo tiempo. Ya. O sea... ¿Al Nova? ¿Cómo quedaste? Sí, po. Es que es el que tengo más cerca. Oye, bueno. Oh. Oh, no le gustó nada a Cebita. Oh, no le gustó nada. Oye, yo... Ahí entre los Sebas... Pero el Sebas Light murió, po, güey. Es que era Light, sí, po, güey. Ah, entonces yo nomás, po, cagué. Está más muerto que Piñera, culio. Buah, épico. Chua la moneda, polaita. Lo que dijo el tío un chiuca. ¿Tú hubieses tirado un chiste... ¿Tú hubieses tirado un chiste de Piñera en el festival? No, el de alpico. No, porque se habrían puesto a pifiar. A pifiar a favor o en contra. No, no, no. Qué lata tener que dominar esa weá, güey. ¿Cuál fue tu chiste favorito, güey? De todo. Puta, me gustó, Galeta. Pero es que lo vi en vivo. Entonces puede haber sido distinta la sensación al video. Porque lo vi en video y no me gustó tanto como en el mío. El del Alex de... Chavito. Ni Dios lo quiera. Ni Dios lo quiera. Pero yo le pego una pata al hocico. Oh, que me reí. Oh, lo encontré muy chistoso a mí. Yo sé que ahora de verdad no sonó tan gracioso. Pero hermano, en el momento... Yo le pongo una pata al hocico. Uy, ¿me quedan dos estas acá? Devuélvanse. ¿Sobreguirán? Vamos a juntar acá. Ah, ¿verdad? Pues el Moaita. ¿Y vos tenías hueaita, papi? Yo ni me acuerdo que me íbamos a ser astián tanto que me dices Moaita. Todo caso Claudio. Yo ni me acuerdo que te llamas Eduardo, culio. Eduardo, hueón. Huea... ... buena. Eduardo, hueón. Fernando, me gustaría llamarme a mí. ¿Hay alguien de nosotros que se llama Fernando? ¿Por qué existe esa hueá de Choca? ¿Este? Sí. No sé. ¿Para gastar una plata? Es que según yo es como... Es que esa hueá te da más... ... el trauma recorre como... Otro. Sí, po. Ya, me tengo que juntar de nuevo. Estoy. ¿Y estos huevanes? No, 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 no. ¿Y eso? No, 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 no. No, 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 no. Hijo de la perra. Hijo de la perra. Espérate, no. Vaya a lamentar el día, huevón. Tengo que hacer eso de que nadie se acuerda que te llamas Eulalio. ¿Eulalio? ¡Eulalio! Yo tenía un tío que se llamaba Eulalio, huevón. Yo... Yo tengo una... Bueno, es la tía de mi mamá. Se llama Brígida. Brígida. ¿Y cómo es? Tengo... Mi abuelo se llama Sigifredo. Tengo un abuelo que se llama... Rudecindo. Pero qué huevada. Estaban jugando con él a las mímicas, culiado. ¿Por qué no tienen esos nombres? Estaban poniendo el papel en la frente, huevón. Estaban poniendo... Sigifredo, bliado. Creo un tío que se llama... No sé. Otro más raro. Nancy. No es tan raro Nancy. Oye, Moai, ¿tú vas a atacar a alguien en algún momento? Pregúntame. ¿Vas a atacar a mí? Eh, no sé. Es que estoy... Juntando recursos. Es que estoy triste. Estoy juntando recursos. Armar la resistencia. Llevan 40 minutos aquí, huevón. ¿Cuántos recursos? ¿Por qué quiere armar maestro una nueva democracia aquí, huevón? Eso estamos. El límite... El límite de 200, huevón. Yo creo que estoy listo ya. Pero ¿cuántas unidades tenías ahora, Moai? Tengo 10. Ah, ya, ya. Espera. Tengo 10. ¿Cuántas unidades tenías? Tengo 10. ¿Cuántas unidades tenías? Tengo 10. Sí, huevón. Estoy loco. Estoy loco. Estoy terrible loco yo. Está tenso este, eh. Está tensísimo. Es que quiero atacar, huevón. Quiero guerra. La partida dura más que en lo... Sí, huevón. Es que hay que ganar en early. Mira, si hubiésemos terminado antes... Pero, por ejemplo, yo tendría que haber... De nuevo cagarme al Moai. Tendría que haberle pegado al principio. Y esa huevón es como las huevón. Sí. Porque ya la doy. Mira, así va difícil. Que la chucha va a mí. Ah, me voy a acostar. A ver. Está dirigido, eh. A ver, ¿cómo cansa esta huevón? ¿A dónde te habéis jugado el 2? ¿El Age of Empires 2? Sí. No ha huevonado... La preguntita. ¿Estás haciendo, conchet? Sí. No puedes ni mover. A ver, vamos a ver. Me quedaron mal estacionados, me quedaron. Ahí, júntense por una foto. No, escucho a una huevón moverse, huevón. Ay, me pico. Perdón, me demoré mucho en el... La sensuera. No me va a volar. Es mi... Kiko. ¿La escucháis todavía? Me veis por acá, a ver. Hagan una... Una... Una cuádruple guerra, po. O sea, yo fui a atacar al... Claudio, ponen era por ahí. Dije, no... No hay... Igual... Bueno, esto está todo verde aquí, que va a caer. El equipo Whatsapp. El equipo Whatsapp. Apeleen, pues hueones, no se desarmen, estúpidos. Que están atacando tontos. Diego, comparte el disco ¿Para qué? Para WhatsAppiar Para WhatsAppiar Oye, sí, pues compártelo para que tengan la perspectiva de todo Vamos a ver qué hay aquí, eh Compártelo, compártelo Ahí va el ejército de WhatsApp Estoy viendo qué pasa aquí, no sé qué es esta weá Permiso A ver, a ver, a ver Ya, concha, tu madre ¡Muchas, tu madre! ¡La cagada, cabrón! Voy, voy Ya, ve, reculeado ¡A la carga! ¡Conchas de su madre! ¡Ojito! Tienes miedo, tu weá, arrancaron para atrás Tu weá, son putos, mi equipo ¡Ataquen! ¿Tú weá, ni bueno arrancaron para atrás? En vez de atacar No pueden pasar, no pueden pasar ¡Ah! Se pueden arrancaron la vuelta ¿Dónde están ahueonados de mierda? Son muy ahueonados No, me gusta lo que vean Sí, se le viene pesadito Estás armando más, weón ¡Por Constantinopla! Vamos, vamos, vamos Pasa, Conchitumare, es por tonazo Conchitumare Conchitumare Esto es bueno sonante de asedio ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Nos atacan por detrás! ¡Nos culearon! ¡Nos han culeado! ¡Estamos agradecidos! Uy, what, what, what? ¿Qué está pasando? ¿Perdió el Michaus con esto? ¡Nooo! Está ahí, weón Es que dio vuelta a la otra ¡Me está atacando la weón! ¡Ay, weón! ¡Oye, cuidado! ¡Estuvo por detrás! ¡Bichao! ¡Todo lo me ha caído! ¡Corre, culiao! ¡No! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡حتos contra facebook! ¡Nos atacan! ¡Que rabia! ¡Retirad! ¡Curren! ahora a construir con chetumere vamos porque se ve así en LOL es un nuevo LOL es la nueva APP LOL 3 yo LOL LOL para el pico para el pico chiquillo mi miedo la extrapolacion se ha decaido muchachos pero vamos a volver te salvaste mai porque el michachos tuvo que dar vuelta la spingarda es que no es culpade nooooo estos chinos culeos creen que es unos hueon la concha de tu vieja puta ah si este monje culeo creen que es unos hueon ooo que esta pasando ahi ahi no hueon ese vos se te pedía no estaba convirtiéndome no estaba tratando de cuidarse con estos mis caballitos hololoooo mi primo hueando en el patio solo donde lo saco hololoooo donde lo saco este hueon no tiene idea no tenis ni idea bastardo bastardo la cagou y una pasada que yo no reconozco como una pasada esta line nicho desde él porque nunca te la han dado ya ahi me fue el trolleo prigido também si me la dieron tu mamita es ya ah yo no caigo en esos chistes tan tan chavacano rota m**** Comediante básico, comediante básico que iría al BlackBerry La verdad, comediante Se puede llamar así Construye hueona, si para eso te dedicas y a construir Están brígidos estos hueon, estos están brígidos ¿Como que hay cinco hueones sin trabajar? ¿Trabajo? ¿Qué es un hueón? ¿A quién me va a sacar a ese héroe este culiao? Mi gobierno, milico a la calle Deseo hacer mi gobierno en mi país de Inglaterra Como dijo el País Lita, milico a la calle No puede ser Aldeano culiao Pobrecito Pobrecito Está complicado para acá chiquilla Mis monos no tienen... Cuéntame ¿Cómo lo haces para dejar imprimiendo hueones? ¿Para qué qué? ¿Cómo dejáis imprimiendo hueones tan fácil? ¿No te he visto seleccionarlo hueón? Es la mamita Ah, ahí está Ah, justo truco No da truco No da truco No da truco Lo rechazo ¿Qué se si sigo sacando madera para llegar a Anderlua? Apuró Apuró Aldeano Bueno, yo y así llegaron a Anderceser Están asediando un hueón Ya, pues Saquen nomás Como locos nomás Para lo maldito Ah, Julián No dejemos rastro en nuestra civilización Muramos 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 todo Ja Ya, todos te van a tomar una pastilla O sea A suicidarse Por el rey ¿Qué, Julián? ¿Alguien? Así falleció O sea, la hueá como no hemos terminado esta mierda todavía, Julián Vamos chiquillo, vamos chiquillo Vamos saliendo a la carga Oye, buen trabajo hueón Ehhhhh Ehhhhh Ehhhhhhhhhhhhhhhh Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Aaaaaaah Eh Están atacando, por culio Bueno si en el juego, po, cuen Perdón, los muertos no No, y pronto también tampoco lo harás Ooooooooo Ooooooooo Buenas frases, Juli Buenas frases, te sacaste Ya hijo deme Ya hijo deme Ya hijo deme Que bebe el de gallina, que bebe. Que bebe. Que bebe. Uy, me dio escalofrio, wean. Ya chiquillo, a reboblar. No, me revestaron la torre, wean. Ooooooh. Ooooooh. Cuando gritan WOLOLO suena para todo, wean. Seguimos. No, si van a gritar WOLOLO para ellos, no. Ya. Que baja! Arranco show! Pero por que se acrimina a tu moro, moro? Estaba echando la choreada, pues si me explotó un pedazo de muro. Pero es que te los matan, wean, cuando arrancáis. Por el rango. Déjame, wean, mi milicia. Soldado que arranca, si me borra. Ellos saben a lo que se exponen. No los wein. Ooooooh, chicos arranquen! Que no era un mini P.E.K.A. O no. Ya os ponganse a pelear. Si. La contienda es desigual, pero animo valor. Me voy a ver. O noAN, o no, no. A lo mejor no. Oye, lo culo, lo lo si demora tres años sin convertir gente. ...si me iba a ser un testigo de Jehová culiaba como si la wean no llena. Fue así de rápido, güey. Puta, todos los domingos habrían jugado nuevo. Si, pasen a charlar, me aburro. ¿En arriba? Arriba hay una equis. Te invito a apretarla. Quiero tomarle, métetela en la arra. ¡No atacan! Puta la hueja, güey. Uy, tus mierdas, muay. Ah, esta hueá no pega ni una mierda, loco. No. ¿Y algún otro tribu shit? Cagado. ¿En rojo no se puede meter? Que está al límite de población. Ah, ahí está como pausato. Una más, pues mierdas. Ahí sí. ¿Qué son esas hueás que le hacen a los chinos que dicen 4 de 4? ¿4 de 4? ¿Cuál? Ah, son oficiales de Imperia y le recogen oro de algunos edificios. ¿Qué oro funciona? ¿Esa hueá? Yo nunca le he hecho a funcionar. ¿No? Una vez que la hago ya he captado tanto. Bien sea, hueá. Hiciste que gastar oro. Estos momentos de ahora le jugarán muy en contra en el próximo rato. ¡Ja, ja, ja! Oye, mojai, no hay adivin de tu ciudad, hueá. ¿No? ¿Por qué? Nada, no. No, nada. No, nada. Déjame peor, no me sapi, no me sapi. No me sapi, no me sapi, no me sapi, compadre, no me sapi. No, pues hueón, no. La contienda es de su al, pero ánimo y valor. Este país no se ha caer a nada, hueón. No, no, no. Desactivamos a Guadarion. Aquí hasta el último hombre en pie. Uy, te pega de la chucha. Me pega de la concha de tu madre, hueón. ¡Ataquen! Me ha grito este hueón. Saca tu hueón de aquí, saca. Mira, 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 aquí hay un chumere. ¡Ataquen! Dijo ataque, no me ha tirado ni una mierda. Es que es el truco, te estoy haciendo creer que estoy atacando. ¡Qué bien! Es cuando en realidad tengo dos campesinos y no saben leer. ¿Estás jugando con la psiconóstica? Tengo dos campesinos, uno tiene tifu y el otro tiene más pera que la chucha. Porque se le murió una vaca, hueón. Ah, iban a matar a la hueá de cachillo. No, no me ataquen, chiquilla. Puta la hueá. Un manche, un manche. Lo que vi, lo que vi. Andá haciendo ejército acá de nuevo, te viejo, viste. ¿Qué de andar haciendo ejército de nuevo? Yo tengo dos hueones. Yo te vi... Uno palea y el otro mira. Yo te vi, yo te vi, no. ¡No, no, no! ¡No atacan! ¡Jala, que viste, Julián! Mira, mira. Esto tarde, ¿te hice cuenta que están atacando y se trata de los todos? Atácalo, güey. ¡Zombie estetic! ¡Been chillin! Ya, cabrón. ¿Qué vas a hacer de matar, eh? Voy a ganar por lugar sagrado. Está desactivado, güey. ¿Se fue a tomar? No te vas a hacer nada, güey. ¿Cómo que no? ¿Qué no vas a hacer? El amor. El amor. ¿Y para ganar, qué, tengo que matarle? ¿Todo? Sí, sí, sí. No, pero no las casas, po. Los humanos, personas. No tienen que tener nada. Aquí se va a comprar este edificio que se construyó para ellos. Un edificio para poner otro. ¿Qué guayate reír? No. Así que están jugando con el Moai, así que tienen que revisar. ¡Ah! Pero ¿para qué? ¿Pero qué no empezó? ¿Qué no empezó? Yo estaba piola, yo estaba piola. Cada parte del mapa. ¡Ay, de lo pesado! Crear un nuevo imperio. Concha de sumar. Estamos hasta mañana, güey. Ya llegó. Yo a partir, nomás ya. No, creo que no. Estoy cagado, Moai. Lo respiro. Porque el Michax tiene una habilidad culiá que... Ah, ¿verdad, po? Tenés razón. Que venga, güey. Tenés razón, mira. Puedo hacer esto. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ay, maricona! ¡Cache, güey! Mira. ¿Vera dónde lo escondió? ¿De abajo se ve? De acá. Mira, mira. ¡Tengo altura! ¡Tengo altura, compadre! ¡Oh, conchetumare! ¡Queda vivo! ¡Mira el conchetumare! ¡Mira esto, güey! ¡Mira esto, güey! ¡Mira el enfermo, güey! ¡Mira el chancho culiao, güey! ¡Trastornado! Ya, pero ¿por qué lo estamos tratando tan mal? ¿También se hizo una estrategia? ¡Que una estrategia de sobrevivir! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! ¡Calla, muerto! ¡Día 28, no! ¡Día 29! ¡Vamos! ¡El perro reculgado! ¡Mira la güeya! ¡Chico! ¡Ya! ¡Qué güeya! ¿Y primer mensaje? First time, chate. ¡Aló! ¡A la güeya, güey! ¡Mira el cálido! ¡Mi pueblo no se rinde! ¡Me están dándome! ¡Uh! ¡Ahí me voy a muriar! ¡A la juventud! ¡Mira el cálido! ¡¡Toca la juventud! ¡Hala mucho más! ¡Hala mucho más! ¡A ver! A ver, ¿qué vais a hacer? No, no le den consejo Basta No, estoy una weá Arranquen, chiquillo Arranquen Arranquen, chiquillo Pero mira este culiao Más puertas que va a quedar Tranquilo, cabro Llegan las cosas acá Loco culiao Loco culiao Puedo más de atacar, estupido No pusiste una puerta De lejos no va Ya me llevo una oveja, chau A reparar A reparar Ahora nos ocurre Reparo Oh, pero mira el boy con chiquillo Mira este hijo de puta, no lo puedo creer Oh, weón, que rabia Fuera Uy, te pega de la concha tú, weón Fuera de mi territorio, hijo de la perra El boy es como el nudo del cracker Salgan de mi cesta Ahí está, listo Corre, corre, weón Ah, la wea terrible, weón ¿Cómo voy a tener que armar todo un despliegue, culiao? Pa' salir de la casa Pa' salir, la cago, weón Señor, usted está enfermo Soy enfermo Salga el truco, conchito, mares Salga Una wea así Señor, never cracker, weón Qué risaco, háblalo Los plecios hay que subirlo porque el vecino lo tiene más caro La ralea Qué una ralea Sonos racistas Es una crítica social Sí, literalmente, cucho un bol chino, weón Eso me pareció súper racista de tu parte Palpico Yo te funaría, compadre Oye, pero quedan en cola cuando no podía hacer más Pero cuando se pueden, como que se spawnean al toque O igual tiene como el CD Cuando, claro, se me muere uno, automáticamente se crea Oh, pero está buena esa weón Ya voy, cagaste Va y el pico Cuando te crezca, po Me gusta a tu vieja Cuando se te caiga el de leche Cuando te crezca el verdad La wea de, la wea de básica Pero aquí están atacando Catapultas culiadas Sácalo Oye, el nuevo está calladito Eresle concentrado, papá Aquí creando, aquí farmeando No es tu papá, weón Tonto, el Diego Ah, no? Diego, weón Estás concentrado, papá 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 Ya, yo cagué, ya Pero cómo cagaste, weón Cómo cagaste, Diego Si tú estás invadiendo la vida, weón Atacar a estos ponches de mare Cagado Arma la resistencia Oh, pero mira este culiao Pero mira el chancho de mierda Tiene todas sus tropas atrás Oh, no te creo Cómo van a matar Así se gana la guerra, shit male Vee all the tanks of election Y episode Y ahora van a pancarnar a la coche, tú Arranquen Que se me persigue Campo sal Corre ¡Que me demore tanto nacer en este asedio! De nacer en la serie ¡Corre! ¡Corre! Ya, ya, pero se guardo, se guardo ¡Mira el huevo! Oye, deja a mis trabajadores y ellos se ganan el sueldo todos los días Ya conchito mare Ya conchito mare ¡Devuélvase, Boguán, si era una broma! ¡Ja, ja, ja! Dale, vuelo ¡Uuuu! 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 ¡Pero hay muy valor! Sí, sí, estoy ahí Pero es que el nubá entró con todo Ah, pero eso significa que está desocupado su huevo Yo creo que estuvo atacaría al nubá ¡Sambique el hotel, man! ¡Conmigo nunca voy a llegar acá en centro! ¡Cuidado este! ¡Este! ¡Este no va a ganar! ¡Ja, ja, ja! ¡Que Moa ya está aguantando mucho, bueno! ¡Tiene tres edificios, bueno! ¿Y de dónde mierda sacas a soldados si ya no hay recursos en este mapa, bueno? ¡La concierta es desigual! ¡Pero de ánimo y valor! ¡Más fuerte que mi abuela conchito! ¡No, no! ¡Mirate la otra entrada! Vamos cabrón, traje encima, eso les pago. Vamos Noooo Noooo Ahora, ¡corran! ¡Corran! Ya, a la conchibar, ya. ¡Salgan! ¡Salgan! ¡No, no, no! ¡Salgan, perros culeos! ¡Salgan! Tenés cualquier terreno, weón. Wtf. Pues se te decía que iba a llegar en cualquier momento. Weón, está allá en la... ¡Faltaba un árbol! ¡Un árbol! ¡Dale, Dile, Dile, Dile! ¿Qué haces, papito? ¡Wheón, mata! ¡Tiesta deforestación, weón! ¡Debería ser un delito! ¡¿Qué haces, papito, weón? ¡El weón, cachito, weón! ¡Cada vez hace más muros más delante! Yo ya no quiero ganar, sólo quiero que el weón pierda la weón. ¡Que me ha costado demasiado, weón! ¡Oh, el weón, weón, chito, weón! ¡Ya, vamos a abrir, weón! ¡Gelense, cabrón, gelense! Coman una maldita energética Un cereal, un cereal bar Un cereal bar Le pasa de una cajita al mandamai que vaya repartiendo todo Te voy a cagar el límite de población weon No tenia espacio Chucha de tu madre Ya Ya voy a poner mas casa acá atrás No tenia espacio cobarde Si tengo espacio mira Voy a poner casa, permiso Ya, ahora que esta construyendo casas como los weon Ya chiquillo Ahora todos ustedes se van a construir casitas No se de donde saca tantos recursos un weon No tengo idea Un weon a llegar a ser un weon Pero ya que como esta encerrado ahi Tienen límite esos recursos Oh weon Habia llegado tu pueblo por los arboles A ver Weon puedo pasar? Si Jajaja Jajaja Conchito weon Salto poco Sentia que haber metido mas al diano Mira te gusto secreto de los russ? No sabes na que tengo como ocho mil de madera conchito weon No sabes na que tengo como ocho mil de madera conchito weon Russ tiene una wea que si tu la activai Y tenis la poblacion suficiente Y la weaa Saca unos weones como enfermo asi Y tengo como 300 No podis tenes 300 Imposible 300 guardados perdon corrijo Corrijo correjo ah si andamos con esa todo juego es con ventilo me gusta la merca la merca me gusta la merca me gusta la merca me gusta la merca dos muros me quedan vamos chicos raja un poco buena raja mira la pennyweiss miramos como dora jugando oye quita los aldeanos que estan sacando madera ah pero hay que matar todo si epic no 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 arranca 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 no 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 ánimo y valor 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 la corte el dog es igual no 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 El mini P.E.K.K.A Oh no Oh no, la maravilla no, ahora Arranca, 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 vaya AHORA ENTRE Ya no tengo nada No, el civil no El civil no, cabro Ahora desarrollo la bomba atómica La bomba atómica Ahora Inmole a mi, inmole a mi población Inmole a mi población Va, listo Inmole, me inmole No me ganaron, no me ganaron Me rendí Me rendí Mira según lo que daba en los barcos, sabía Agotado ahora la pelea Contra el Moai Mentalmente sobre todo Mentalmente ya estamos Ah, pero lo puedo seguir viendo Ah Ve la transmisión del Michox Un disco A ver que salíme esta cuestión Dios mio Que manera de morir gente pa' esta huea Cómo va a morir tanta gente Culeo Cómo va a morir tanta gente Ahí vamos a ver la transmisión chiquilla No había roquita No había, no tenía ni un recurso Culeo, solo madera Culeo, va a tener solo madera Culeo Que hay cuarto compañero Ah, me lo culio Que baja Ahí te tengo, cuidadito los parcos Cuidadito los parcos Ah, están peleando Así parece o no O no O no El digo puede remontar Ahí estuve mis tropas Ahí la guardé Mucho tiempo En ese mismo pasillo En ese mismo pasillo Guardé a mis tropas Las primeras Las de antaño Las de antaño Las que Las de menores Quedarán en la historia Las que aguantaron Voy a atacar al nubá No digas eso Qué ganas de cobermos completo Sus Sus A Lucas Palmazo Dios mío, güey, en esta guerra Culea, güey Así se debe sentir la guerra de Culea a la Tera Larga 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 Al principio bacán Luego uno diciendo ¿Cuándo sacar a esta güeya, güey? Qué güey esto Así está Rusia con Ucrania Mandando güeyes Mandando aldeanos al rincón de Ucrania Lo verdadero Lo verdadero de todo es que esas guanas de Ucrania no tienen tan normalizado toda esa güeya Sí, vos Normalizaron la romantización de la... Del romantización Hay que sacar más madera Tienes que armar la nuclear No te veo sólido bichado, güey ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? ¿De verdad güey? Sí Es que quizá Quizá porque veo menos... No Maquinaria, creo yo Cagamos Oye, chs Cayuquelo Oye, ese es el puro Cayuúa No Parece que te faltan cosas, eh Ooooo Y ahora los muertos no Los muertos no Tengo que estar callado en todo el stream Pfff Entonces, ¿quién queda? Diego y Nua ¿Y el Claudio? Y yo Ah, claro Deberían hacer como una versión de este juego como estilo Fallout Sería entretenido De este juego Así como futurista ¿StarCraft? Sí, una güey así No, no, pero apocalístico Conche tu madre Ooooo La crilla Aro, po weón Ejecución pública Ah, verdad Los faros antiguos ya Pero este me refiero a crear cosas, weón así, po gente Que sea literal un Age, po Sí, po Pero con otra temática ¿En qué época se va a hacer el Age 4? Preguntemos Como uno, no sé, yo creo que es la misma del 2 pero... Yo creo que es la era del hielo Te pusieron más gráfico nomás el 2, pero con más gráfico Oye Diego, mañana a las 9 ya Así es Ya No quiero matar Tenemos que ir a la misa, con el Diego vamos a misa los domingos A la iglesia Todos los domingos, todos los domingos Oh esta deforestaza weá, pa' lo hoyo Oh Conchetomani Oye compadre, respeta Oh... Chie 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 chie, juan! Donde compro carta ya hable para que me guarden en una cajita de Fallout pero es más cara que la puta De cuanto hablamos? No, es cara, es magique que es caro Oye que bonito el ejército guan que bonito el ejército Magique es muy caro bueno, se acabó Te sabio toda la wea Pero tu eres influencer, pero pide que descuento Siiii, te he forrado en plata Te he forrado en plata que te pienso en pagar el arriendo Te he armado influencer Oh, ahí va la guerra Ahí va la guerra Chacho cría así que me alcanza para el arriendo Oh, pero que ha hecho el La estrategia buen, mira Increible ¿Un influencer tiene influencer? Pero no Oh, papi Ya ha tardado Agarrate Cago Ya pero conchetumare, ya pero conchetumare, como te baje el asedio Como te baje el asedio, joder De las tres mil putas Perdón, a tu mamá la cruz No mueres no Ya conchetumare Ay, me lo hagas hasta aquí Conchetumare 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 A ver si pueda sacar algo más Ah, te guardaste en el barco No, 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 tiene unos barcos de guerra y unos pesqueros Yo no me quiso pescar Yo tranquilo Estuvo buena así Yo creo que te falta más para meterte esos caballos Si Así es señor ¿Y ese qué? Y ese... Párenle por mierda Alcanzó a matar uno Oh, el cayó Oh, el cayó Culeado verga Oh, casi conchetumare Ay, el mío lo mato Que buena La de la guerra Oh, 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 oh Conchetumare Los chinos son brígidos, weón La dinastía de Ming Y la tanga Tang Ming con Y la tanga Muchachita Muchachita Increíble como cambiamos el LOL por el H Hemos envejecido bien Bien ¿Cambiarlo? ¿Cómo que sí cambiarlo? Agudio Culeado ¿Qué hay que hacer con toda esa madera, weón? Oh Igual como que le falta Algo Ay, Dios mío No tengo No tengo Hay un agua que me falta Caleta Oh Me falta Oh Me falta Me gusta el chat del Moai, weón Se gusta comprar ventas Hay un weón que está viendo entradas de Megadeth Aguanto Muy cara, gracias Yo creo que Esparito Yo creo que buscaría varios videos Para ver como el juego Y ahí Porque no creo que es para todos los gustos el juego Porque igual es medio lento Entonces No te lo recomendaría así como llegar y comprarlo Yo creo que buscaría unos videos para que cachéis de como es el juego Y está en oferta el juego Este Está da Ah ya no? No Tiene que ir a jugarlo en Game Pass Bueno Cachos teniendo la entrada 56 mil pesos Julio de origen Magnate Claro, podréis probar con el H2 que es como este mismo pero más antiguo Claro también Pero agárrense de las mechas Agárrense de las mechas Agárrense de las mechas El arte de la guerra El arte de la guerra Es buen libro ese Léalo Buen libro Libro Para lo economista Es verdad Que no? Cuando sacada esta mierda Ojo te eche al nubo Chivo Y alguien que hayo? El Diego El Diego igual que hay Toca el Diego Pírate el Diego Ya fui Se de donde está Está en una laguna Se esta dañando en pelota Es pa poder mirar Recomiendo Chile Chile, Chile lindo ¿Eso era de efectivo del muevo, no? No, era de viña, de viña de la competencia nacional Ah Vene Mira el chat de lo que está pasando Todo el chat así durmiendo, malditos Está baja el chat Agárrense luego Me gusta ese resumen Juego de estrategia y de historia Desde la medieval hasta la revolución industrial Está la de Juana Arco, Barba Roja Benedict Arnold, Napoleón, etc ¿Quién más fome que la concha de tu madre? Juegalo Estás aburrido como otra Si fue esto Más fome que matar los cocos Más fome que matar las wey, dura un año El Diego me dijo que terminó Es que terminaba, en 20 minutos dijo la camisa Hola wey Digo, está en un barco aguantando Se alargó Perdón No voy a bajar los buenos del barco Nadie sabe nada Nadie sabe nada No, ahí que tenemos pa' media hora Ahí que tenemos pa' media hora ya Se están mirando Mátense po' weón Ya, se han agarrado ¿Veis? Es que weá Yo lo he visto pasar eso Ah, conche Para atrás, para atrás Pero mire, arranca Sin irle los medios tanques Los medios tanques Los medios Esa weá Oh Ahí, métense, métense A pelear Vamos a mirar el documental hoy día No, ataca, no, ataca Ataca, weón, ataca Ah, ya, conchetumare Ya Ataca Atáquense, weón La tole tole La me voy a cagar Oye, ¿qué es esa weá? Conchetumare ¿Qué es eso? Un gololó Oh, no funcionó Fue como que se teletransportaron Que mierda Es que creo que le hizo un gololó Vayan a pelear, po, guarda Están ahí parados mirando, culiao Joder, están peleando Oh Conchis Peleen, po, guarda Sáquense la puta Que han metido a la categoría Only streaming No, parece que cago Me chocas ¿Pague? Parece Parece No te llamas No, no Me mearon Un aldeano culiao Construyendo, weá Uy, aquí viene la otra espigarda Hace la del mojá, weón Pa que duro detribuernas Jajajajajajajaja Jajajajajajajaja Oh Estos chinos culiao Los construyen en todos lados, weón Es que así son Buenas, Felix ¿Creen que todas las weóns es mole? Concha, lloran estas weá ¿Cómo, weón? Tanto rato Pero matense Oye, si, eso estoy haciendo El juego Oye, pero matense El juego The game Oh, tala weá Tena culiao The game En la calle En la calle me conocen Como él Qué raro el apodo del Trueno No, hip-hop The hit El real dance script ¿Así le dicen? ¿Sí, weón? En la calle lo conocen así No, de verdad De verdad es el apodo del weón No hay una weá más corta El trueno El relámpago Weón El Gabriel Casi funciona la weá De convertirlo Que va a ser casi, culiao En la calle me conocen Como el pija Como el jija El Gabriel, weón ¿Se llama Gabriel? No Que cuando estuvo el Mora La animadora Dijo Llamémoslo todos Y todos le dicen Mora Porque ese es su Su nombre artístico Dijo Gabriel, Gabriel Gritó Gabriel Oh, weón Tampada la cagal Michaus Oh, weón Creo que eso es cerca Al final, chicos O no O sí Manchete, weón Eso mal le pega Y cero, weón Un aldeano escondido A la chucha Eso iba a ser Pero no me Lo que pasa es que Estaba escondido Desde medio de los árboles Weón Y hubiera aguantado El segundo lugar Es que si hubiera llegado Más piola hubiera aguantado Más Ah, sabés que ya Culiao voy a atacar Nomás, weón Yo no aguanto tanto Juego está siendo soldado Jugando esta mierda Es que está chato El juego, culiao Cuánto duraba Esta partida Culiao Ha durado como Una hora La partida Y sigue sacando Weón, weón Voy a atacar Y no aguanto Esta partida Del juego Porfa Voy a atacarlo Luego Oye Vengo más lento Que la chucha No fue más rápido Él no fue No recomiendo Prender H En esta época Esta difícil En estos años En estos años Que a la gente Le gusta todo rápido No le bajó vida Oh, no Voy a tener que construir Siete más Construyendo de partida Aprieta F11 Para cachar Cuánto lleno Está construyendo Una wea Ahí está Ah, casi dos Casi dos horas Weón ¿Qué te gusta? Vale, weón Super bien Y mañana tengo colegio Weón ¿Qué te la wea? Temprano Debería dejar a los niños Debería dejar a los niños A la clase Mañana es domingo Mañana tengo colegio Tengo que buscar a mi señora ¿Qué? ¿Qué juega? No, es que profesora Ya, cabrón Vamos a empezar Una nueva civilización Desde cero Vamos a jugar al descuento Descontando de a una Es una táctica china Que se hacía en la guerra Por ahí fui yo El tío va a estar Banchando el segundo lugar Ahí, solt Ataca nomás, mi chau Tranquilo Voy Ataca por atrás, weón Ataca por atrás, weón Ahí, wey, wey Le cae una emboscada Que no se espera Saca el de raja Cacho, con uno de estos Uno largo Son mucho, weón No hay nada weón Pasar por ahí Por donde querís Son demasiados Bueno, abramos el camino Entonces Dale, vamos, mi chau Ahí está Oh, ahí está Todo Me voy a quedar caído, wey Porque Ahora, cabrón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estás jugando en pro ¿Qué es eso, wea? Me voy a esconder atrás de esta wea para que no me vea Puta la wea Me metiste con el árbol, ween Me metiste con el árbol Puta la wea, hasta esta baña El castillo ambulante Revivimos, conche de tu madre Sobrevivieron Es que vive la guerra Es que vive la guerra a mi, chavo Esta sociedad no se acaba, wea Ah, no tenía más para sacar ¡Al ataque! Oh, cagaste Hasta que el último caiga, wea Le están pegando a tu... Nooo Cagó al Prost Hunt Uh, la emboscada El señor de la guerra, mi chavo Era el pico de Troya No voy a sacar sin soldado Atáquenlo a mi choca Vamos, weón Ya, pero no, weón, atácalo Weón, pero es que no puedo pasar Pasa, pasa, sin que sea ahí Yo doy permiso Ahí Oh, por fin, weón Ya Ya, que sea lo que Dios quiera Y que salga sanito nomás, weón Ya, a ver, y estos weones de acá muéranse, weón Ahí quedan aldeanos, allá Ya, ahora sí, a ver Oh, que hola zorra Ahí Ya, weón, ataquen con esos de allá Ataquen pa' acá ¿Las ovejas no pegan? Depende Pegan hepatitis Uy, ya Ya, pero weón Se culió uno, weón A ver, tío, retransmite ¿Estás transmitiendo, no? No, no Oye, pero ¿a dónde saca tantos soldados este weón? Como el Worms Ovejas que explotan Como el Worms, ovejas que explotan Bueno, y me llancaré tanto a Dios, weón Si celebra nomás Se te viene la noche Con el Diego Ya lo maté Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Zaz ¿Qué guapo? ¿Se murieron tumbanos? ¡Cacha todas las catapultas, culio! Oh, ya Tenis dos peleas ¿Y qué razón? Ya, 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 mamá Ay, me va todavía con la guaita ¿Qué está haciendo este weón? Ya, pues cañones, culio, avancen, weón Bueno, chicos Hora de empezar de cero No, weón Es que era sacar un Un, un Oh, pero tiene que herida esa huella ¿Cómo se mejora a la gran bombarda? ¿Qué hay que hacer? O sea, o eso no tienen No, gache, yo tengo un tío que murió de eso Una escoba ahí Ven a por tu tío Esos barcos culeados que tiene ahí, weón Por esa hueá no ha perdido, weón ¿Los cuáles? El Diego Tiene unos barcos Ah, estos barcos, Diego Transmite, weón ¿No lo estabas ahí transmitiendo? No, no No A ver si estabas viendo Ahí sí o no? No ¿Los me deja transmitir? Da lo mismo eso, Gabox Ah, que raro Estoy hackeando Es lo mismo Funciona igual ¿Por qué tienes el Discord en blanco como hay? ¿Qué tiempo? Hasta hermano Hermano Yo soy vagán Es que yo lo pago Tengo derecho a ponerlo blanco Flashman Ay, yo igual tengo el Discord en blanco Ay, seguí, weón Estos chinos culeados Voy ¿Y dónde saca mono el nudo, weón? ¿Qué está peleando por allá, weón? ¿Qué está peleando por allá, weón? ¿Cómo salen 200 monos de la nada, weón? Ah, esa hueá de los rusos, ¿qué sé? Sí Ah ¿Qué hace los rusos? Claro Que tenís como... Si te armáis una casona culeada que hay Ya Eh... Se empieza a acumular como unos sobres Y después como que esos sobres te dan dos personas Ah Te dan esos sobres, están dos personitas Y... Y ocupan dos de población Y cuando... Los acumulamos, después los sacan nomás poco Ahora tenía 70 esos sobres Así que ahora veían menos Pero se murieron Lo malo es que... Lo malo es que duran poco Se mueren después, ¿no? Sí De hambre De una misión De pena Chucha, me pillaron Nooooo Upsi, Upsi Upsi, Upsi ¿Quién te pilló? ¿Quién es este? Este es Diego, ¿no? Nooo No Es que... Ah, es que este tiene otra hueá armada ya Y no las quiso romper por paja Ah, pero dirás que le tengo que romper todo La hueá de paja, hueá Solamente... Personas, sí No necesariamente la... Buenas, Churi Buenas, Churi ¿Por qué no subrendean mejor, hueá? Sí, yo estoy que subrendeo, la verdad Estoy esperando que me mate los de allá a la base Ahí está Y el Diego va a ganar Callao ¿Qué? ¿Qué estrategias sueles hacer al empezar una partida? No sé, hueá, hueá Ni una, por lo que vimos No lo he visto ninguna Ninguna Ninguna, y si es que hay una, no sirve No sé, hueá, me pongo... Me pongo llorar, hueá, una hueá así Me pongo a rezar, ojalá que no me pillen Me están llamando permiso, hueá Ahora con estrategia, la hueá Bueno chicos, salió una emergencia Tengo que bajar Así que... Me retiro por acá, espero hayan ganado los mejores Eso, que estén bien Un abrazo Un abrazo Chao Voy a postear al César A ver que esté estremiando ¿Qué está estremiando? Yo me voy en breve Chucha la hueá No, yo ando en kick, que nomás sí que... Ah, ya Ya, entonces que estés bien cabro Chao Chao Chao, chao Chao Ok chicos, se acabó el streaming No estamos yendo porque se acabó la pelea Tengo que ir a buscar algo abajo, 6 horas la verdad Jejeje Fue épico